Entonces, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por participar de este curso. Es el primero que hacemos online así y ha habido bastante interés. Somos un buen grupo. Y a todos nos interesa por el tema de que el desarrollo móvil, ¿no? Con Android está pegando muchísimo en las empresas y también en los emprendimientos, ¿no? Proyectos personales que podemos hacer, proyectos para la universidad, proyectos para el negocio, etc. En el 2005 estaba Lollipop como la novedad. Ya estamos en Marcha Love, la versión 6. Y a veces, pues, las versiones salen y no va con nuestro bolsillo, como le contaba a ustedes. Generalmente conseguimos el celular un año después o un tiempo después, ¿no? Definitivamente siempre a estos grupos también entra gente que no necesariamente es programador Java, ¿no? Creo que es el caso de alguno. ¿Alguno de ellos no es programador Java? A ver. Yo, por ejemplo, Diego es PHP, ¿no? Diego es PHP. Entonces, pero de todas maneras, lo bueno es que el lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos. Así que uno se va adaptando. Y a la mayoría de lenguajes, PHP, .NET, Ruby, Python, todos son orientados a objetos. Entonces, uno se adapta. ¿Ya? Alguno por ahí me comentó, yo no sé usar JIT, no sé trabajar con Github. No se preocupen, tampoco es algo del otro mundo. Lo que más vamos a hacer es descargar, ¿ya? O verificar que nuestro proyecto esté en Github. Y lo podremos bajar, ya sea clonando el proyecto, que es un simple comando y aprenderemos, o clic en el botón zip, que es un poco anticuado, ¿no? No es muy óptimo, pero es, por último, nuestra última salida. La semana pasada se cayó Github, así que también hay que, ojalá que no nos falle. Y no sé si alguno ha construido una aplicación móvil antes. ¿Ha construido una aplicación móvil antes? Usando, de repente, versión híbrida, ¿no? HTML5, ¿ya? Ya, este, sí, Diego dice sí, ¿no? ¿Alguno otro? Bueno, web, me imagino, ¿no? Web también habrán hecho, la mayoría, ¿no? Y, de alguna forma, este, hemos hecho algún desarrollo web, ¿ya? La verdad que, miren, yo, a pesar de ser programador Java, nunca probé J2M, que era la versión de Java, ¿ya? Este, más me dediqué a web y desktop, ¿no? Pero, menos mal que salió Android y la cosa cambió bastante, ¿no? Y se pueden hacer aplicaciones bien simpáticas, ¿no? O sea, con diseños, este, bien, bien interesantes, bien, bien, este, profesionales. Adaptarlo incluso a los tamaños que hay actualmente, ¿no? Puede ser también vista de forma vertical, vista de forma horizontal. Y uno tiene que hacer incluso hasta las dos vistas, ¿no? La vista para vertical y la vista para horizontal para tener un diseño un poco más, este, optimizado a la hora de girar el equipo, ¿no? También tenemos, este, opciones de configuración. Uno puede definir su pantalla de configuración, ¿no? Y lo de arriba, la barra de acción que le llaman a acción bar, se puede configurar, también se puede cambiar, ¿ya? Obviamente, siempre hay limitaciones, ¿no? O sea, no podemos hacer supercódigos complicados que usen mucha memoria, muchos recursos, porque tenemos bajo poder de procesamiento. Esos son los retos que tenemos en el desarrollo Android. Tenemos el RAM limitada. Tenemos, incluso, Perú es un caso excelente para esto. Tenemos conexiones a datos intermitentes, bajo ancho de banda, alta latencia, ¿no? Si te vas a zonas, este, donde hay mucho cerro, de repente no llega la señal, tienes que estar pensando eso en tu aplicación. Si es que necesitas guardar, registrar información, ¿no? Y no va a haber internet. No siempre va a haber internet con, este, 100%, ¿no? Eso me pasa, por ejemplo, aquí. En Ventanilla, es una ciudad estratégica, incluso para hacer mis pruebas. ¿Por qué? Porque Ventanilla es como un hueco. Cuando tú llegas a Ventanilla, es como si descendieras en la montaña de Rusia hacia abajo. Es como un hueco, ¿ya? Y estamos rodeados de cerros. Entonces, hay zonas donde no entra bien la señal de internet, ¿ya? Entonces, ahí, pues, se presta para guardar, de repente, la data que registras en un SQLite. Y después, SQLite es un motor de base datos para dispositivos pequeños, por ejemplo. Y ahí podrías, este, aprovechar para que cuando haya Wi-Fi o Wi-Fi, perdón, o haya, este, conexión a internet, puedas ya enviar la información, ¿no? Sincronizar con la central, con la sucursal, etcétera, ¿no? O sea, si es que necesitas eso, ¿ya? Y hay un impacto en la batería, ¿no? Cuando más usamos, este, recursos como Google Maps, GPS, ¿no? Estamos haciendo consumo de servicios web, excesivamente, pues, obviamente, la batería también juega en contra nuestra, ¿no? Entonces, son recursos que son limitados y hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, muchos también preguntaban si haríamos el curso con Eclipse o con Android Studio. Ya a estas alturas, 2016, ya nadie usa el Eclipse. Esa es una cosa que tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Este, si no has trabajado con, nunca con un IntelliGuidea, que es más o menos la base de este IDE, no te preocupes porque así empezaron todos, empezaron todos para aprender, ¿ya? Empezaron todos para aprender, ¿ya? Y el Android Studio hay para Windows, para Mac, para Linux, y está basado en este proyecto de J-Brain llamado IntelliGuidea, ¿ya? Por eso no es un Eclipse ni un NetBean que son muy populares en el mundo Java, ¿ya? Entonces, mejor, pues, ¿no? Si tú vienes de PHP, vienes de otro lenguaje, para ti no es novedad este IDE, y los de Java también lo tienen que aprender, así que no han usado nunca eso. Ahora, yo les pedí que actualicen... Yo les pedí que actualicen su Android CDK Manager, porque el Android CDK Manager... Ahí está. A ver, levanten la mano o escriban en el chat cuánto tiempo les ha demorado actualizar todos los que les pedí por correo. Dos horas, tres horas... El que dice una hora seguro tiene un internet fibra óptica, pero... ¿No? ¿Alguno? Alguno puede decir, este... Por el chat, de repente... ¿No? ¿Alguno? ¿Qué dicen? ¿Cuánto les demoró? Dos horas, tres horas... Dos horas, ¿eh? Diego dice dos horas, ¿qué dice? Aún no termina. ¿Qué lo están haciendo? Ya, no importa. Ciro ya también dice, ¿no? Este... Claro, miren, ahorita lo voy a levantar, ¿no? Ahorita lo levanto. Este... Acá tengo mi Android Studio. Ya. Basado en la plataforma Intelli, como les decía, ¿no? Jake Brains libera su ID llamado Intelli. Y este Intelli Open Source lo agarra Google y hace su propio ID, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos este ID. Cuando uno entra, por ejemplo, imagínense que yo entro aquí a este... A esta demo. También hay que tener una máquina que tenga buena RAM, ¿no? Porque si tú tienes un giga de RAM, caramba, vas a sufrir bien, ¿no? Ya, este... Menos mal que por ahora la mayoría seguro tendrá sus 4G de RAM mínimo, ¿no? La mayoría de programadores somos así, ¿no? Nos gusta tener poca RAM por los juegos, por las aplicaciones que tenemos y todo eso, ¿no? Entonces, esta barra que les decía, que donde... Ve, yo ya instalé estas versiones, los extras, pero tú lanzabas este de aquí. Y el SDK Manager, si tú te das cuenta, el SDK Manager, uf, caramba, te carga todas las versiones. Pero, miren, la verdad que ya la mayoría ya no se instala porque ya, como estamos ya bien avanzados, la mayoría ya está en la versión 5, versión 6, la 4, por último, ¿no? Y solamente si por ahí te dicen, pues, oye, tengo clientes que todavía tienen equipos un poco antiguitos, como la 2, 3, 3 o 2, también sirve a instalarlo. Este tool siempre hay que estar atentos, ¿ya? Siempre estén atentos con este tool porque este tool de acá, este tool de acá, si está desfasado, te dice que hay que actualizarlo o hay una nueva versión, yo siempre recomiendo actualizarlo porque me ha jugado mal las pasadas, ¿no? A veces empieza a fallar, ¿no? No resuelve bien el proyecto que estoy haciendo, entonces siempre trato de mantenerlo actualizado. Igual que los extras, porque los extras tienen servicios que mismo Google ha hecho, ¿no? Para hacer billing, para trabajar con Google Maps, GPS, soporte a versiones antiguas de Android y permitiendo, pues, que se adapte de nuevas a antiguas versiones. Incluso hasta el emulador, para que sea mucho más rápido, solamente en tarjeta sin tela funciona un acelerador para que el emulador funcione. Dicen que la versión 2 de Android Studio, porque es la 1.y tantos, dice que va a tener un emulador mucho más rápido, más violento, dicen, pero todavía está en beta, pues, ¿no? Entonces todavía habría que esperar. O sea, yo sí recomiendo, y acá les digo a todos, también voy a preguntar a ver quién dice sí, yo recomiendo que todos tengan su equipo. Si tú te vas a meter de verdad y estás invirtiendo para aprender Android y quieres tener trabajos extras, remotos, cómprate tu equipo. Por suerte en Android los equipos no son caros, ¿no? No tan caros como un iPhone, ¿no? Tienes desde Huawei, que son económicos. A mí me costó, no sé, no todos son de Perú, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me costó acá en Perú 100 soles, que vienen a ser en dólares, ahorita que el dólar está subiendo mucho, ¿no? Entre 3.5, ¿no? Algo así, ya. Pónganle 30, 30, ¿no? 30 dólares, algo así, ¿ya? Pero, claro, con un plan, con una empresa. Lo que sí el emulador no funciona, sí, exacto, miren, como dice Ciro, en AMD no corre este Hans, ¿no? Tienes acelerador, lo vas a correr de forma tradicional y es lento, ¿sí o no? Por eso yo les recomiendo, cómprense un Huawei, cómprense un equipo que no es muy caro. Yo la verdad que me he quedado muy contento con la empresa Huawei, esta coreana, que está haciendo muy buenos equipos, buena resolución, buena cámara, buenos servicios de Bluetooth, de GPS, y no es muy caro. En un plan de 30 dólares, o sea, el equipo me costó 30 dólares, ¿ya? Y me lo dieron, un P8 Lite, ni siquiera el P8, P8 Lite nada más y muy bueno, ¿ya? Entonces, esto demora un montón, de hecho demora un montón, ¿ya? Pero vamos a primero terminar un poco la teoría para entender un poco esto de por qué nos gusta tanto Android, por qué. Entonces, cuando vas a crear una aplicación, tú utilizas el Android Studio y como cualquier otro IDE, dices nuevo proyecto, ¿ya? Nuevo proyecto, ¿ya? Después lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Primero estamos viendo nomás cómo sería y después. Y te va a pedir el nombre de la aplicación, tú le pones el nombre que tú quieras, PubliGuía, Cenami, Metro, Metropolitano, el negocio que sea, ¿no? Después viene el dominio de la empresa, ¿ya? Que es el que lo va a caracterizar, ¿no? Ahí pones el dominio normal, como si pusieras la página web, sin el WW, y ahí se construye el nombre del paquete. Para los que no son de Java, el paquete viene a ser como un nombre de directorio compuesto por varios subdirectorios. En este caso, P sería un subdirectorio, Joyday sería un subdirectorio, Cenami otro subdirectorio. Pero el nombre del paquete vendría a ser como un string que representa los tres directorios. Y debajo de ese paquete vamos a tener nuestras clases. Incluso podrían haber más paquetes porque queremos ordenar de repente por vista, controladora, modelo. O sea, ¿por qué? Porque es bueno organizar las clases por responsabilidad, ¿no? Si tú eres fragmento, fragmento. Si tú eres controladora, controladora. Si tú eres aplicación, aplicación, etcétera, ¿no? Y obviamente la ruta donde lo vas a ubicar, lo puedes ubicar donde tú realmente quieras, ¿no? Él, por defecto, está usando la carpeta Android Studio Project, que es el default por donde lo va a querer guardar mi proyecto. Aquí también les comento de que hay una página web que ustedes siempre tienen que tener mapeada. O sea, yo creo que ya a estas alturas y después del curso, ustedes ya casi libros muy raros deberían tener porque los libros se van quedando en una versión. En cambio, en la página web de Developer Android, que es esta URL que ven aquí, que la pongo en el chat, esta URL se va actualizando y va saliendo. Incluso acá también existen tutoriales. Cuando unices desarrollar, ¿no? Capacitación, digamos, empiezas tú paso a paso a estudiar por tu cuenta. Incluso hay videos. El problema, sí, definitivamente es el idioma inglés, ¿no? Pero yo les voy a hacer un regalo hoy día porque hayan entrado al taller, ¿ya? Acá se los voy a pasar ahorita mismo, ¿ya? Les voy a regalar los videos de cursos anteriores. Y ahí está, ¿ya? Lo van a poder descargar. Eso demora una buena noche larga para bajar todos esos videos, ¿ya? Y eso les va a ayudar para que ustedes también vean cómo fue en el grupo anterior, ¿no? Qué demo hicimos. Fue una demo diferente. Fue incluso la demo que estoy viendo, que les mostré el Senami y todo eso, ¿no? Y acá en esta misma página les dice qué versiones son las más usadas. Siempre la versión nueva, aunque no crean Marcha Low o los Lipo, va a salir, va, no tiene la mayor cobertura, por más que sea la última versión. Siempre demora porque la mayoría se queda con las versiones antiguas y generalmente los Jigs, la gente de capacidad adquisitiva fuerte, es la que adquiere las versiones recientes. Por eso que ustedes encuentran acá que de repente KiCat o Froy o Lollipo, ¿no? Obviamente no está actualizado este gráfico, pero si buscan el actual van a encontrar ahí pues que esas últimas versiones, ¿no? Demora, demora en, obviamente demora en este, en conseguir, ¿no? Incluso ahora ya tenemos el tema de Material Design, también Android nos aprendió con una especie de, como si nos hubieran armado nuestros, los estándares de diseño para que nosotros hagamos nuestras aplicaciones. Aparecieron competencias para los wearables de Apple, ¿no? También tenemos wearables para Android y se está apuntando también a TV, Android TV y también para Car, que en tu carro también haya posibilidad de tener aplicaciones de Android. Entonces, a todos les han puesto nombre de postres. Yo tuve la suerte con, el año pasado de ir a Google con, porque fui a San Francisco por un evento de Java, pero un amigo me dijo, oh, yo trabajo acá en Google. Y no lo veía años, no lo veía, era de mi colegio, de mi universidad, perdón. Y le digo, este, me digo, oye, pues, invítame, pues, mínimo, ¿no? Eres mi amigo, invítame. Ya, pues, vente. Entonces fui a ver y me tomé una foto ahí con, así como en el, en el video del, que habrán visto por ahí de la gente de Google que sale con todas estas, este, mascotas, todos estos postres gigantes en un parque, ahí me tomé. Entonces, todos tienen nombre de, de Falta Calo, Lipov y este, Marshallo, ¿no? Este es el Kit Kat, todos tienen nombre de postres, pero también la novedad que hay que tener en cuenta es que no solamente tienen nombre de postres, ¿ah? Sino también tienen números, números. Entonces, algunos se pueden referir o te pueden decir, oye, güey, por si acaso vamos a trabajar con la 19. Eso quiere decir que es la, la 442, que quiere decir que es Kit Kat. O te va a decir, no, yo con el Lipov, pero versión 22. O Marshallo, versión 23. ¿Ya? Entonces, también tienen, también lo puedes identificar por número de API, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, vienen de algún lenguaje. Algunos que vienen de Java, no hay problema. Usted creas una clase. Acá no se le llama tanto clase. Obviamente, al final es una clase, pero tiene un nombre especial para Java, para Android, perdón. Se llama Activity. Una actividad. Ya, ya. Y ahora, como ya estamos en el 2016, hay actividades completas que tienen asociada una pantalla que se le llama la Yao. Y hay otras actividades que vienen con fragmentos, que son porciones de pantalla, ¿ya? Esto de los fragmentos apareció también en la versión 3 para arriba. Hoy estamos en la 6. ¿Por qué? Porque querían poder manejar, así como, ¿no? Uno hace páginas web y quiere reemplazar una parte, porción de la pantalla con otra a demanda, ¿no? Entonces, los fragmentos vienen a ser como porciones de pantalla. Por eso viene el nombre fragmento. En la cual yo puedo sacar y reemplazarlo por otro fragmento, pero al final estoy trabajando con la misma actividad. ¿Ya? Entonces, por eso es que van a encontrar que cuando van creando la primera vez, te pide Activity, nombre de la Yao. Y el fragmento asociado. Esta es una actividad con fragmento, ¿no? Título de la actividad. Y también, incluso, la actividad viene con un menú. O sea, el menú también automáticamente, Android te dice, dame cómo vas a llamar tu menú, ¿no? Y hay un checkbox que dice Launcher Activity. No sé si lo llegan a aparecer aquí, miren. Este de aquí. Este le indica si quieres que sea una actividad que a la hora que inicie la aplicación se lance. Los que están en Java o en otro lenguaje habrán visto por ahí las clases con método main. ¿Se acuerdan? En Java tiene siempre, incluso los de Python y Ruby siempre nos critican que nosotros para ejecutar un programa tenemos que crear un método main. Eso lo habrán visto hasta en memes. ¿No? Entonces, igual aquí hay un Launcher Activity. Tiene que haber una clase o una actividad que sea la que lance, como que si tuviera el método main, la inicial, la que lance el programa. Por eso no puedes tener varios Launcher Activity si no se cruzan, ¿no? ¿Cuál va a lanzar primero? ¿Ya? Entonces, ahí está el paquete que les decía. Y finalmente se crea la clase, ¿no? Entonces, cuando tú creas el proyecto, quiero mostrarles. Ahora lo vamos a hacer en práctica, como les digo, pero primero veamos teóricamente. Se crea el proyecto. Ves una pantalla, ves un explorador a la izquierda y ves código a la derecha. Ahora, yo también me mareé la primera vez porque estaba acostumbrado con Eclipse, ¿no? Y yo decía, caramba, esta vista no me muestra algunas carpetas. Entonces, el truco es que aquí, no sé si llegan a apreciar esta parte. Un ratito, déjenme ver. Un ratito. Aquí, miren. ¿Dónde estás? Ah, ya. Aquí. No sé si llegan a apreciar este de acá, Android. Pero acá hay un combo aquí. Entonces, esta es una vista. Yo puedo ver, escoger una que sea más detallada y me muestre más carpetas. ¿Ya? Porque eso también es una primera confusión que tiene la primera gente, la gente que por primera vez ve y dice, pues, oye, pero me faltan carpetas. Lo que pasa es que acá hay vistas. Acá está la vista Android porque es la más básica. Es la más común también para trabajar. Donde te muestra el archivo manifiesto, que es un archivo importantísimo porque es el archivo que te dice qué API estás usando, qué plugin estás usando, cómo se llama la aplicación, qué actividades tienes, cuál es la que se lanza. Ese archivo manifiesto, ni lo vayan a borrar, es importantísimo. Después viene el código Java. ¿Ya? Así como cuando creas un proyecto Java y le pones el código, ¿no? Vendría a ser como la parte de detrás, ¿no? Como si fuera el backend, ¿no? Y ahí lo puedo organizar por paquetes, controladoras, modelos, servicios, lo que sea. Y después viene, bueno, también viene un paquete, igual, con el mismo nombre, pero para hacer pruebas. ¿Qué quiere decir, José? Que también en Android el TDD, el famoso test drive development, hacer pruebas, también está influenciando acá Android. También incluso hay frameworks para hacer pruebas y poder probar nuestro código. ¿No? Y después del código Java que hacemos aquí, que generalmente interactúa con las vistas, las vistas están en la red. ¿Red saben de qué viene? Red viene de recursos, en inglés, resources. ¿Ya? Es como la abreviación. Entonces tenemos draguables, que son las imágenes. Ahí van a estar las imágenes. Incluso las imágenes van a estar ahí organizadas por densidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé si se han visto ustedes cuando han comprado su equipo, que lo más caro se ve súper nítido. Súper nítido. Parece fotografía, ¿sí o no? Ese es porque es alta, alta densidad. Hay otros que tienen, se ve, pero no, de repente tienen solamente alta. Otros medio, medio, ¿no? Uno medio, otros ya no se ve nada bajo. Entonces por eso que en inglés van a encontrar low, medium, high y ultra high. ¿Ya? Entonces en draguable hay draguable, medium, draguable, high, draguable, ultra high, draguable, low. ¿Ya? En la Java van a estar las pantallas. Ahora los agentes de Android definió no HTML ni algo especial. XML. Y tú dirás, ¿qué es XML? Sí, es como que armas la pantalla con componentes basados en XML, ¿no? Que tienen atributos y todavía lo vamos a ver. Menú va a ser donde van a estar los menús de las pantallas. No todas necesariamente van a tener menú, pero ahí van a estar los menús de las pantallas. Cuando tú trabajas con una aplicación, no sé si te das cuenta que por ahí siempre se te abre un menú, ¿no? Entonces ahí vas a trabajar con ese menú, ¿ok? Y tienes los Values. ¿Qué es Values? Ahí vas a tener, por ejemplo, manejar tus colores, manejar tus estilos, manejar tus temas, que no es lo mismo que estilos. ¿Ya? Después veremos la diferencia. Manejar tus strings. No deberías, perdón, utilizar cadenas en duro en tu programa porque de repente mañana más tarde te dicen, oye, José, Ciro, Diego, Antonio, por si acaso, mañana nos han pedido que hagamos una demo en chino o que esté en inglés. Dibu y ponte a cambiar todas las etiquetas, ¿no? Entonces mejor es tener un string para español, un string para otro idioma, ¿no? Incluso Google te da el servicio de traducción. Creo que en unas cuantas horas subes tu string en .xml porque también es xml y él te devuelve en un par de horas o unas horas, te devuelve el string traducido al idioma que tú le pediste, ¿no? Obviamente con el archivo original tú has hecho la cadena. Ahora, esa es la estructura como ven standard. Con eso podemos más o menos darnos una idea que acá tengo como que mis vistas y acá tengo mi código detrás, ¿no? O sea, es como que veo mi pantalla, veo mi pantalla en res, pero el código que hace el trabajo, que responde a los eventos de click o de listar o quiero hacer algo, taps, quiero llamar a servicios, va a estar en el código Java, ¿no? Entonces hasta ahí se entiende, hasta ahí se tiene más o menos la idea, ¿dónde están mis vistas, dónde está mi código Java? ¿Qué dicen? ¿Todo ok? ¿Qué tal chicos? ¿Se está escuchando bien? ¿Están viendo bien claro la pantalla? ¿Me avisan, ah? Excelente. Ahora, para complicar nuestra vida más, sobre todo a los que veníamos de Java o de otro lenguaje, por ejemplo, nosotros aquí en Android usamos Gragle. Caramba, yo también, mire, yo soy el zorrón Java ya del año 2001, decía Gragle, caramba, ¿por qué no escogieron Maven? Para los de Java eso de Maven es muy natural, es un gestor de librerías, ¿no? En PHP no sé qué gestor habrá, ¿ya? En Net si me acuerdo, creo que le llaman Nougat o algo así, gestor de librerías. En el mundo frontend le llaman, por ejemplo, este, Bower, NPM, ¿no? Para traerse dependencias, librerías de internet, ¿ya? Y Grun, Gull para, ¿no? Para llevar las tareas de las aplicaciones frontend. Pero en el mundo Java, una herramienta que nos automatice tareas, que nos baje las dependencias, que nos permita indicar con qué versión voy a compilar, etcétera, escogieron a Gragle. Ah, Composer, ya me acordé, en PHP es Composer. Ya lo puso Diego en el chat. Entonces, hay que acostumbrarnos. Por suerte, no hay que ser unos expertos en Gragle, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, ahí vamos a ver que el Big Gragle hay doble, repetido, ¿ya? Hay repetido. Pero ahí interesa abrir este, el que te dice, esta es una aplicación de Android, compilando con tal versión de SDK, utilizando la versión de Tools tal, ¿no? Con su paquete tal. Ahora, tú cuando creas una aplicación de Android, tú le dices, de tal versión a tal versión. O sea, estás indicando un rango. Eso se refería a esta parte de acá. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí en este Android SDK, vimos esto de las versiones, ¿no? Las APIs, perdón. Acá, no, pues, ¿para qué abro esto, no? Aquí no se ve más resumido, ¿no? Por ejemplo, si tú le quieres decir, acá a Android, quiero que corra desde la 10 hasta la última versión, eso también se define aquí en el mínimo SDK, de la 10, y destinado para equipos con versión 19, ¿ya? Que no quiere decir que no se va a poder ver en versión 20, 21, 22, 23, ¿no? Si bien está dirigido para esta versión, puede verse en las versiones más recientes, ¿ya? Pero si tu mínimo es muy alto, digamos mínimo es 17, ya así las 16, 15, 14, ahí no se va a poder instalar. Porque le estás poniendo un rango de versión muy pequeña, ¿ya? Siempre las superiores, como siempre, van a ver a versiones antiguas, ¿no? Pero al revés no puede ser. Si tu mínimo es 17 y tú quieres correrle una 10 y una 11, ahí no vas a poder instalarlo. Por suerte, cuando tú lo instalas en Google Play, Google Play te dice, por si acaso, esto se va a ver solamente en tales equipos y en tales marcas. Incluso te hace una lista. ¿Por qué les digo eso? Porque una vez me pasó que un cliente mío, que se llamaba Inca-Cola, me llama y me dice, José, no se ve en este equipo. Y nosotros vamos a comprar este equipo. Ayúdanos, por favor. Y te digo, ¿por qué no se puede ver en este equipo? Y estos duros, acá le decimos duros en Perú a la gente que es tacaña, mano dura, ¿no? Como pote muñeca así, esos antiguos que no quiere soltar dinero. Entonces, estos querían comprar unos androids chinos, ¿ya? Y ese androids chino, ¿qué marca sería que no salía en la lista, pues, de equipos compatibles? Y yo le decía, por si acaso, no va a poder instalarse en ese equipo el aplicativo. Por más que esté en el rango mínimo y más, no, no, no. Porque no sale, ni siquiera sale en la lista de androids. Me sale, me dio esa ayuda, menos mal, Google Play. Y yo le pasé, menos mal, exporté la lista. Le digo, esta es la lista y consigue con tu proveedor que te den. Y ya les dieron unos motos más chiquitos y Motorola ya lo pudieron pasar. Y Gragle, efectivamente, como pregunta Diego, es el manejador de dependencias de Android. Google lo escogió. ¿Por qué Gragle? Porque ellos lo ven como el gestor de dependencias más moderno, el que va a quedar en los siguientes años. Aparte de Google, ¿saben quién también se ha ido por ese lado? La gente de Pivotal, que es una empresa de Java, para los que son de Java, que está alrededor de los proyectos de Spring. Que por ahí habrán escuchado Spring Framework, ¿no? Porque ya. Entonces, ellos también, todo es Gragle también. Ahora, Maben poco a poco. La gente ahora, cuando sí, que es full Maben, se resiste todavía a Gragle. Entonces, yo que sí les diría, ponernos a ver qué es mejor, cuál es peor, cuál es más lento. Yo creo que así están las cosas. Hay que aprenderlo de usar. Y no es tan complicado, como ven, ponemos esos datos. Y en dependencias, ahí sí es donde vamos a usar las librerías. Ahí sí es donde tú le dices, por si acaso yo voy a usar los tales frameworks. ¿No? Que vamos a ver poco a poco. Ahí, por suerte, en el ejemplo solamente estamos viendo que le está poniendo compatibilidad versión 7 algo. ¿Qué significa eso? Que está usando una librería para tener compatibilidad con versiones antiguas. Ya, porque hay versiones antiguas que no tienen Action Bar, ¿no? Entonces, pero yo quiero que igual se vea en versiones un poco antiguas, de alguna manera. Y por eso la gente de Google ha hecho una librería de soporte, de compatibilidad. Y ahí la estamos declarando, ¿no? Entonces, pero básicamente configuro ahí algunas cuantas cosas y después no me preocupo mucho. Salvo la versión, al final, en la versión que ven acá, el version name. Porque cada vez que tú publicas en Google Play, tu aplicación te dice, ¿qué versión es? La 1. Vienes para hacer un update, una actualización. ¿Qué versión es? Es la 2. Pero si tú quieres, no sé si se han dado cuenta el truco de Google. Google dice, en el code ponme enteros nada más. 1, 2, 3, 4. Pero en version name, si tú quieres guardar 1.0, 1.1, 1.2, ahí ponme el decimal. Yo voy a mostrar en la página, cuando la gente quiere instalarse, yo te voy a mostrar el version name. Pero el version code es entre tú y yo. Entre Google y tú, como desarrollador. Ahí no me puedes poner en decimal, solamente entero. ¿Ya? Anoten eso. Solamente entero. Y en version name, si yo quiero ya 1.0, 1.1. Y ese sí es el que ve el usuario. Entonces, cuando usted baja una aplicación y le dice, esta es la versión de BCP o del banco azteca. Versión 1.1, ya. Esa versión es la del version name. ¿Ya? Ok. Entonces, también puedes crear tu ícono de lanzador. Esto es muy importante que te lo haga un buen diseñador o si tú tienes esos skills muy buenos. Porque a veces la gente ve el logo, Roma, y le llama la atención. Instala la aplicación y lo prueba, ¿no? Un mal logo puede ser motivo de que de repente ni siquiera lo puedan utilizar. ¿Ya? Ok. Eso es sobre el logo. El logo, ojo que yo no sabía que el Android Studio, la primera vez, yo decía, ahora me tengo que hacer cinco imágenes. Porque yo les conté que el Dragoable tiene medio, alta y ultra alta, ¿sí o no? Y yo leyendo la documentación de Android me decía, tienes que crear esta imagen con tal tamaño. Para esta densidad con tal tamaño. Yo decía, ah, yo decía, ah, caramba, cuatro diseños. Pero por suerte tú agarras una imagen PNG y él te crea, al menos para el lanzador, sí, la imagen en los otros tamaños, ¿no? Pero siempre sí es bueno que tengan en cuenta esto, ¿ya? Que por cada densidad hay que hacer imágenes. Entonces, por eso uno no puede cobrar una aplicación en un precio muy económico porque, y para una sola, y decirle que va a correr en todas las dimensiones. Porque yo he visto mucho fracasar así. Este, le dicen, ya, yo lo hago para todas las versiones, para todas las densidades. Y después con su imagen, que la probó solamente en ultra alta, porque tenía solamente equipo ultra alta, se ve súper deformado, pixeleado en versiones antiguas. En versiones más bajas, ¿no? En media o alta. Entonces hay que tener en cuenta eso. En la página de Developer Android, diseño, él te dice, ¿no? Qué medidas debería tener para cada una de estas densidades. Pero ya lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, esto del acelerador, que solamente funciona en Intel, ¿ven? Te baja el acelerador y ese es el que instalas para poder trabajar. Ahora, el Android Manifest que les contaba, es un archivo XML también que te dice cuál es el paquete principal. Si ustedes ven, acá está el paquete principal. Te dice qué aplicación es, qué icono es el que va a lanzar. El icono que se instala en el Home, cuando tú instalas la aplicación, no se instala siempre un icono. Eso va a estar ahí, está en la imagen. Este es el archivo de estilo de la aplicación entera. Este es el nombre de la actividad y este es el que indica este interfilter, porque pueden haber muchos activities. Pueden haber, imagínense, 20 activities. Pero hay una que debería tener el Main Launcher. Lo que yo les decía, la que se lanza. ¿Ya? Y cuando lo lanzas y no tienes equipo, bueno, la primera vez que lo lanzas te va a decir, lo quieres correr en un equipo, que ya lo ejecutó, en un emulador. Si no tienes equipo, tendrías que crearte, en este botón de tres puntitos, llamas y empiezas a crear tu emulador. Tu emulador te permite escoger el API, qué resolución, simulando que tienes un equipazo de ultra alta de ciudad, ¿no? Y plataforma Intel y todo. O AMD. O él también te brinda, para que no la pienses mucho, algunos equipos muy populares, para que tengas más o menos la idea de cómo se vería en ese equipo. ¿No? Y también puedes escoger qué versión de API. Imagínate que, como que tu emulador lo has comprado con Lollipop, o con Marchalove, o con KiCat. Entonces, tú cuando escoges esa opción, finalmente, por ahí le dices que, si quieres configurar algunas cosas más, como cámara, lanza el emulador. ¿Ya? Y lo bueno es que Android también viene con otra opción, que después veremos, que es el monitor. ¿Ya? Pero ahorita vamos a parar un rito ahí, para hacer algo, una demo juntos, ¿no? Porque la idea es hacer la aplicación, que hemos dicho que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a cerrar aquí. A ver, Diego nos pregunta, siempre que le preguntar, ¿cuánto cuesta una aplicación relativamente simple? Pero, ¿cuánto cuesta cobrarle al cliente? ¿No? Bueno, una aplicación muy, muy simple, no debería bajar de unos, digamos, en moneda peruana mil soles, que en dólares deberían ser unos doscientos y tantos cincuenta dólares, ¿no? Pero debería ser una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Pero una aplicación que, como esta publicuía, por lo menos tú deberías cobrar unos dos mil dólares o mil quinientos dólares, ¿no? Porque tú tienes que involucrar tareas de diseño, desarrollar varios fragmentos, varias pantallas, hay que usar a veces llamadas a servicios, se puede encarecer más si hasta tú tienes que hacer los servicios, porque hay empresas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para hacer los servicios, tienes que hacerlo tú. Entonces puede llegar a costar hasta tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Una vez mi amigo, este, Cristian Palomares, que ahorita está en Chile, me contó que había hecho una aplicación para el tema de la, de este, de las libertadores, de los equipos de fútbol, la empresa le había, una empresa le había pedido que, que permita, como una polla, La gente dedicar qué equipo, qué equipo va a ganar y todo. Y él, sin problema, le dijo, mira, esa aplicación te va a costar siete mil dólares. Y la empresa le pagó. Y estos desarrollos de Android no son muy largos, de años, de siete meses, creo que un mes y medio ya lo tenía la aplicación, y la empresa sabía, y justamente paga precio porque quiere algo bueno y rápido. Pero más o menos va por ahí. Por eso es rentable, es rentable Android. Ok, entonces vamos a correr. Si alguno no tiene todavía su entorno, va a tener que después ver el video y pedir apoyo hasta el siguiente sábado conmigo. Ya saben, mi número es un WhatsApp, por si acaso es mi mismo número para WhatsApp. Ya, si están afuera, es 51.1, el código, ya, para ubicarme, aparte del número que les acabo de dar, ¿no? Y entonces ahí vamos a estar conectados. ¿Ya? Disculpe que hoy día, hoy día de repente deberí mandar el link más temprano, ¿no? Sin, ya voy a tratar lo posible de mandarlo incluso un viernes para que ya sepan que el sábado tenemos sesión. ¿Ya? Pero igual, siempre atentos a su correo para todo. Ok, este, han llegado más chicos. ya veo a Gilmar ahí, todo bien, se está viendo bien, están escuchando bien, para poder, este, lanzar a, ponernos en acción aquí con el aplicativo. ¿Todo bien? Excelente. Ok, entonces miren, vamos a ver primero todas las opciones. A mí me lo que me gusta mucho para aprender es, porque soy curioso y digo, ¿y esta opción para qué es? ¿No? Entonces uno aprende ahí. Entonces acá vemos que vemos los proyectos recientes. Cada vez que abras un proyecto, aparecen aquí. Lo más probable es que en versiones superiores, aparecerá una X para sacarlo, ¿no? Porque a veces uno no quiere estar llenándose de tantos proyectos aquí. Porque a mí me pasó, ¿no? Yo quería sacarlo y decía, ¿cómo lo saco? Porque no hay ni X ni nada. ¿Ya? Ahí hay una pequeña mejora al IDE que seguro más adelante vendrá. Acá te sale la versión que tienes ahorita, la 1.5.1. Pero tú puedes chequear si hay una versión más reciente. ¿Ya? Si por ahí algo te sale. Si no te dice, no, ya tienes la última versión. ¿Ya? Es que lo que pasa es que ya está viendo la 2. Así que ya. Después viene crear un proyecto Android Studio Pro que vamos a usar ahora. O puedo abrir un proyecto que ya existe. Ahora, aquí vemos lo importante es que son los controladores de versiones. Por ejemplo, acá dice, ¿tú quieres traer tu proyecto ya desde un controlador? De repente yo lo tengo ya en GitHub, lo tengo en un repositorio basado en Mercurial, Subversion o JIT. O sea, no necesariamente en GitHub, pero sobre todo, entonces no puedo usar Big Bucket, ¿no? Pues usarías JIT. Pero al menos vemos que son los más populares. Y ahorita, ahorita les digo, si no saben JIT, traten de meterse a este, porque este va a ser el último controlador de versiones, el que ahora se va a dar poco a poco. ¿Ya? A veces, y esto nos va a pasar, me encuentro mucho código en versiones antiguas. A veces el proyecto de la empresa, digamos, de Incacole que hicimos, lo hicimos en Eclipse ADT. Y ahorita se me pide un cambio, lo tengo que importar a Android Studio para actualizarlo, ¿no es cierto? Entonces ahí me dice, si quiero traerlo de Eclipse, o es un proyecto que ni siquiera tiene datos de que se ha hecho en Eclipse o en Android, pero sí tiene Gragle, entonces también. O lo quiero simplemente, o sea, ni tiene ni Gragle, pero quiero, sé que es un proyecto de Android por el código que veo y esta opción es un poco más inteligente, dice, ok, voy a armar un proyecto desde cero y voy a colocar el código Java en la parte Java y el código de vista o recursos en la parte de recursos y trata de armar el proyecto. Esta es la pantalla de configuración, ¿no? Para ir diferente a preferencias, al SDK Manager, a los plugins, importación de configuración, de repente de versiones antiguas de Android Studio o exportar de esa versión, chequear si hay actualizaciones o default del proyecto y todavía podemos ir más allá para modificar la estructura del proyecto, algunos settings o configuración, pero ahora no es tan importante. Y también hay documentación, ¿ya? donde yo puedo ir a trabajar, ¿ya? Entonces, este es el IDE, es un Android Studio y entonces cuando yo voy a hacer un nuevo proyecto, empiezo aquí, ¿ya? Es una de las pantallas que vimos. Entonces, nosotros la vamos a llamar Publimetro, ¿no? Vamos a ponerle así como que es una Publimetro, ¿ya? Y va a estar en nuestra carpeta proyectos, ¿ya? Ustedes aquí tendrán C, seguro si están en Windows C, pónganla en una carpeta donde sepan que ahí va a estar tu proyecto de Android, ¿ya? Aquí me ha puesto el paquete al revés, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo yoedes.p, que es la página web, ahí recién abre, ¿no? Arma bien el nombre del paquete, ¿ok? Tengan en cuenta eso, esta es la primera pantalla y avanzamos, ¿ok? Por ahora estamos viendo, después ya explicaremos un poquito del ciclo de vida. Acá tenemos mínimo SDK, ya, ¿saben por qué voy a usar la 19? Porque ahorita mi equipo, el equipo que tengo tiene esa versión, ¿ya? Pero si tú tienes equipo, este, sí, Lollipop, o Marma, bueno, si alguno tiene la safe, excelente, por ahí de repente ya compró su equipo, pruébelo, no hay problema, ¿no? Hay problema, pero ahorita vamos, si no todos alinearnos primero para que nos salga bien la demo, porque a veces es medio frustrante que la primera vez no nos salga nada, así, después ya nos actualizamos, ¿no? ¿cierto? Y que nos salga la 19, ¿ok? Miren, todas las otras opciones que si tuviéramos oportunidad, Wear, ¿no? Televisión, Auto, Glass, ¿no? Lamentablemente el Google Glass se ha hecho medio elitista, ¿no? Hay que, para conseguir ese equipo hay que pagar, hay que pedir recomendación y todo, bueno, no sé si ya eso ha cambiado, pero al menos estamos aquí por el tema de teléfonos y tabletas, ¿ya? Listo, ahí nos dan algunos datos y siguiente, ¿ok? Miren, acá incluso vemos unos templates, o sea, que él no, él no nos dice, créate desde cero, sin nada, de repente quieres con Google Maps, de repente quieres un login, un master detail, uno que tenga navigation driver, que es como un menú hacia la izquierda, tipo Facebook, no sé si han visto ese navigation driver, ahora, estos nombres tienen que aprendérselos, ¿ya? Porque cuando ustedes buscan ayuda, asistencia en internet, él no te va a entender si le dices, quiero menú que está a la izquierda, ¿no? O menú Facebook, tipo Facebook, bueno, por ahí podría ser, ¿no? Pero el nombre correcto es navigation driver, ¿ya? Después hay scrolling, ¿no? Hay este, pantalla de settings, las pantallas de configuración también son pantallas que existen, ¿para qué crearme una pantalla si es la pantalla de settings está? O como especie de slider para ver ciertas pantallas, ¿ya? Nosotros vamos a crear una actividad blanca, ¿ya? Vamos a decirle siguiente, ¿ya? Perdón, de repente avancé muy rápido, en blank activity, ¿no? Ahí está, ya sale con material design, claro, ya sale con material design, ¿ok? Y siguiente, ¿ok? Entonces, él nos dice, te voy a crear una actividad, ¿ya? Te voy a crear una actividad, este, esa actividad va a tener un nombre tal, ¿ya? Va a tener un layout, ¿ya? Un título y un menú. Y si tú deseas, le dices, quiero usar un fragmento. Ya esto, menos mal que lo han arreglado, porque antes, ¿qué hacía? De frente nos decía con fragmento y no nos daba la opción y ellos creaban otra opción con blank activity, ¿ya? Vamos a decir que vamos a entrar así nada más, ¿ya? Por primera vez, ¿ya? Y cuando le demos finalizar, denle finalizar para que se genere el proyecto, ¿ya? Un ratito voy a traer un dato. Está cargando, ya está. Entonces, hay que ambientarnos un poquito con el IDE, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Tenemos este, pulímetro, ¿no? Ahí como un brecan, ¿no? Un navegador ahí, ¿no? Pero acá tenemos un proyecto, cactures, nada, para mostrar esa estructura. Todavía es que no tenía favoritos, validadores, pero todavía no hay, todavía no tenemos, pues, más que proyecto ahorita, ¿no? Recién estamos empezando. Entonces, acá está la estructura que yo les decía, ¿no? Por defecto, la verdad que yo trabajo más con la vista Android, pero hay vistas de proyectos donde se ve todo, como si fuera una estructura, acá no se pierde ni una carpeta. Hay vista paquetes, ¿eh? Puros paquetes. Hay vista Project Files, también que parece este, como navegador de Windows, te muestra todos. Problemas, si solamente quieres problemas, menos mal que no hay nada. Producción, perdón. Ya, y acá, bueno, acá solamente vemos lo único que se va a producción. Test, si solamente quiero hacer pruebas, ¿ya? Y me muestra solamente el código de pruebas. ¿Ya? Pero por ahora vamos a quedarnos en Android, ¿ok? Ok, entonces ahí ustedes pueden ver, miren, ustedes pueden ver aquí MainActivity, se ha creado la actividad, ¿no? Se ha creado el primer layout, acá la pantalla, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que este código Java del MainActivity, esta actividad va a tener asociada un layout, ¿ya? Este layout se llama ActivityMain y ese es el que está aquí, ¿ya? Pero como este ActivityMain tiene un fragmento, ¿ya? Tiene un fragmento, lo más probable que el fragmento sea este ContentMain que venga acá, ¿ya? Y, ¿qué más? No hay imágenes, pero sí hay menú, ¿ya? Y por acá tenemos la imagen lanzadora de la aplicación, esta es la que se instala cuando tú instalas la aplicación. Y tenemos Values que son lo que les decía, ¿no? Si quiero generar colores, manejar dimensiones, ¿ya? Cadenas, strings, o estilos, los manejo todo a través de estos archivos, ¿ya? Todo a través de estos archivos. Ya, vamos a un ratito a ver. Entonces, ¿hasta ahí qué tal? ¿Se ve? Lo tienen recursos, Java, ¿no? Recursos, Java. Ok. Entonces, en Gragle, el Big Gragle está aquí, ¿ya? Dice, miren, compilado para versión 23, Build Tools versión 2302, ¿ya? Entonces, ya quiere trabajar con la última versión, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Con la última versión. El problema, el problema es que nuestros equipos a veces no estamos en esas situaciones, sonía, ¿no? Un ratito, déjenme ver que acá voy a entrar para ver. Entonces, por esa razón, yo he tenido que modificar para verlo en mi equipo. Yo tengo un Huawei versión, este, un ratito, déjenme ver. Quiero ubicar el instalador del Huawei para lanzarlo. no sé, no sé, no tiene que la, ah, ya, un ratito, te voy a entrar acá, ok. Ya, si yo quería correr esta aplicación, no podría instalarse en mi equipo, porque mi equipo no es, no es versión 23, mi equipo es versión 19, o sea, incluso, acá les voy a poner una imagen, un ratito, déjenme ver. Un ratito. Ok, un ratito, un ratito, dónde está este. Uy, todavía no carga acá la pantalla. Ya está, ya cargó. Un ratito. Acá estamos con una temperatura, no sé cómo estarán por allá, pero está fuerte, fuerte. ok, entonces, Entonces, ya, si nosotros corremos este proyecto, ya, así, simplemente correr así, él nos saca una ventana, eso es lo que yo les decía, esperando por ADB dice, pero yo no tengo ahorita un equipo, tendría que configurar un emulador, ya, vamos a simular ahorita un emulador, ya. Entonces, cuando lo corran con el botón verde de aquí, no sé si a todos les salió el app aquí o alguno tiene algún problema, pero acá debería simplemente decirnos app y sin un error, para que cuando lo lancen con, ya, este bicho de acá que ven es para correrlo con debug, muy importante cuando tenemos problemas y queremos descubrir, caramba, por qué está fallando, ¿no? Y si, el debug es muy bueno y lo corro también por acá, ¿no? Entonces, al correrlo, él me dice, oye, caramba, levántate un emulador porque no tienes ni siquiera emulador. Entonces, en los tres puntitos acá, yo le digo, quiero crear un virtual device. Digamos que le voy a pedir un Nexus 5, ya, un Nexus 5, que ya estoy viendo que es de alta densidad, ya, le voy a decir que este, ahorita como estoy usando Marchalow, como se dice, ya, le voy a decir Marchalow, ya, este, con Google Apis, nos dice muy buena esa recomendación, ya, Marchalow 23 con Google Apis. Ya, acá le puedo poner un nombre, ¿no? Nexus 5 API 23, bueno, si lo quiero lo dejo ahí, ya, acá, acá en opciones avanzadas, es si tú quieres añadir, aumentar la RAM, simular que tienes un SD card, ¿no? Y algunas otras opciones, por ejemplo, déjeme ver, memoria storage keyboard, ya, ok, ok, orientación, otra, ah, ya, si quieres que aparezca de forma vertical, ya, ok. Y finalizamos. Un ratito. Pero qué raro, ¿por qué no te llegó el link? Si ya te había mandado. Ok. Ok, menos mal que estoy bien comprendido esto, ¿para qué? Ok, entonces el emulador ya está creado, ¿no? Entonces, cerramos, imagínense que volvemos a lanzarlo, entonces ahora sí me dice, ah, quieres lanzarlo ahí, ok. Vamos a ver qué tal levanta, ¿ya? Vamos a ver qué tal levanta para que vean cómo levanta un emulador, ¿ya? Siempre es bueno ver las dos formas, ¿no? Ok, ahí está. Está levantando, pero igual es lento, ¿ah? Igual es lento, el equipo es rapidísimo. Por eso les va a encantar el equipo, el equipo es así, ya está, demorará unos segundos, ¿no? A veces cuando, como estás lanzando, 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 hay que a veces desinstalarlo y volverlo a lanzar, y demora rápido, es muy rápido, ¿no? No te hace sufrir tanto. Ya, aquí sí demora, mira, todo este tiempo son unos minutos perdidos, ¿no? Tiene que levantar la aplicación. Vamos a ver qué tal. Ya quiere, ya quiere. Aquí, por ejemplo, en la ventana de atrás, donde está el RAM, te está diciendo, ¿no? Acabo de crear un APK. El APK, para los que vienen del mundo Java, por ejemplo, es como el JAR, ¿no? Que es como un SIG de clases, ¿ya? La gente de Google compra una empresa, porque realmente ellos no crearon este proyecto, era una empresa, ellos lo compran esa empresa, y la empresa genera una especie de JAR también, como un APK. Este es el que tú finalmente instalas en Google Play, o le pasas a un compañero para que pruebe tu aplicación si todavía no está publicada. Esa es la que se instala en tu equipo, ¿ya? Por eso dice, instalando pulimetro, y lo instala en una carpeta del equipo, ¿no? Y si está todo bien, lanza la clase, lanza la clase que está configurada en el manifesto como en la clase que va a lanzarse. Esta clase llamada MainActivity, que es la que tiene el MainLauncher, es la que se lanza. Por eso que acá le dice, yo lanzando MainActivity, ¿no? Y le estoy pasando tales parámetros y todo, ¿no? Y lanza el primer intent, como se dice en Main, y lo lanza la aplicación. Y ustedes acaban de ver, acá está el emulador, ¿no? Acá está el emulador. No está tan lento, pero, por ejemplo, yo tengo un Windows que es lentísimo, ¿no? O sea, ahorita, esto es alguito, que será... Acá está el famoso menú, Settings, que se lista ahí. Ese menú Settings que ven ahí, es el mismo Settings que se ha definido a través del menú de acá. Ah, Settings, ¿eh? La palabra, obviamente, la saca del String. Este String de acá le dice, por si acaso este Action Settings es un String, que se va a llamar así, ¿ya? Entonces trata de que en tus vistas siempre usar arrobaString. Ah, por suerte, arroba más ID, arrobaString, siempre son generalmente especiales, ¿no? Por ejemplo, este arroba más ID le dice, a este item le voy a poner un ID único llamado Action Settings, para que desde un código, digamos, desde el código Java podrían llamarlo con este nombre. El String para hacer referencia a un String, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá, aquí está haciendo referencia a un toolbar que viene seguro en el layout, ¿no? En el layout vemos que hay un toolbar, ¿eh? Un arroba más ID toolbar, ¿ya? Este toolbar es el que se está, se va a mostrar ahí, ¿ya? Va a incluir un main y va a tener un botón Floating Button, que es el botón que ustedes están viendo, que aparece aquí, ¿no? Entonces, si tienes equipos con, que tienen soporte a material design, llegas a ver eso, ¿no? Ok. Entonces, vamos a... Vamos a hacer unos cambios, ya, para poder trabajar con esto de la publicidad, y no nos dé problema. Cuando quiero lanzar el emulador, me sale error, no se puede lanzar ABD en emulador. Ok. Ya. ¿Qué te... Más... Aquí no te sale más error, algo, no te dice... Simplemente sí, te dice así, no lo puedo lanzar. Ah, no tienes el instalado este de acá. ¿Tú tienes placa Intel o no? Sí tienes placa Intel. Pero, cuando instalaste los extras, instalaste el hash. Este famoso hash, el extra, ¿te acuerdas cuando hablamos de los extras? ¿Sí instalaste? Ah, no, no. Claro, claro, cuando tú instalas los extras, mira. Tienes que instalar este. Este... Los que tienen Intel, acuérdense, tienen que instalar este de acá. Este de aquí. De todos los extras, este de acá. El ultimito. Este. Este es el acelerador. Hash. ¿Ya? Los que no tienen Intel, no pueden utilizar, pues, este... A la hora de crear el emulador, este de aquí, pues, ¿no? Cuando crea... Los simuladores crean este de acá. Este botón para los simuladores, ¿ya? Entonces, no, no usen x86, porque... Como estás usando, este... A la hora que crean, no escogen x86, sino AMD... U otra versión, ¿no? En extras, sí. En extras. Instálate en extras. Acá en extras. Cuando levante. Instálate el que dice... El que dice este... Has. Acelerador. Este de acá instalado, ¿no? Lo que pasa es que mi placa Intel, aunque no crean, la Mac también tiene placa Intel. Miren, About this Mac. ¿Ve? Es un Intel. ¿Ya? Es una placa Intel. Entonces, mi emulador funciona muy bien. ¿Ya? Ok. Entonces. Vamos a hacer un cambio, ¿ya? Vamos a hacer un cambio, como les digo, para poder probar esto. Miren, por ejemplo, nosotros aquí... Le vamos a decir... Que... Mejor que lo direccione a esta versión. ¿Ya? 19. Para poder verlo en los equipos no tan modernos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver. Un ratito. Déjenme ver. Déjenme ver aquí mi... ¿Cuál es la última versión que estoy usando? Para el que vamos a hacer, ¿no? ¿No? Claro, ¿eh? Ok. Excelente. Ya. Vamos a ver qué efecto nos da hacer esto, ¿ya? Ahora sí, déjenme ver. 19, 19. Mínimo. Ya. Le vamos a poner que el mínimo sea 15. Un poquito más... Da un rango un poco más alto. Todo arranca en uno, está bien. Android Pro, Google Rules. Todo bien por ahí. Ya. Este... FileTreeList incluye YARF. Ok. Ya después vamos a ir a otras librerías. Ya. Por ahora... Compatibilidad. Ok. El design no lo vamos a usar por ahorita. Después ya hacemos cambios. Ya. Vamos a dejarlo con lo que necesitamos ahorita nada más. Ya. Y... Voy a sincronizar, ¿ya? Vamos a ver qué tal. Primero voy a probar con un emulador. Y vamos a ver qué tal... Cómo qué tal nos funciona. ¿Ya? Claro. Entonces ya empieza a fallar porque... Porque no hay inversión... En esas versiones... ¿No? No hay... Voy a tener que sacar... Después ya pondré... No hay... No hay este tipo de... De código, ¿no? De algunas... Algunas componentes que... Que se usan en las versiones recientes. Este de acá... Ya. Ah, bueno. No tengo clase de aplicación, pero... Ok. Vamos a dejarlo primero en blanco para que nos deje al menos hacer la compilada. ¿Ya? Vamos a ver qué... Qué efectos nos trae. ¿Ya? Ok. Entonces, le hemos dicho que... Vamos a trabajar ahorita con estas clases, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ok. Entonces vamos a lanzar una primera pantalla. Que sea de la publicuía, de esta publicuía que vamos a hacer. ¿Ya? Pero... Ustedes necesitan imágenes, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es crear un proyecto de Github para que ahí puedan bajar el proyecto y tener las imágenes. ¿Ya? Déjenme nada más ver ahorita... Ya. App control. Ok. Y vamos a crear... Ok. Vamos avanzando, ¿ya? Entonces, ahorita nuestro proyecto polímetro... ¿Ya? Ya lo vamos a añadir... A un repositorio, ¿ya? Lo quito. Vamos a crear en Github un repositorio. Para que ustedes puedan bajar el código de ahí también, ¿no? Y sobre todo las imágenes, todo que... De esta publicuía. ¿Ya? Acá ya no tenemos... No tenemos repositorio publicuía. ¿Ya? Entonces vamos a crear uno nuevo para nuestro proyecto, para el del curso, ¿ya? Y ahí vamos a ir tomando la foto de todos los pasos que vamos haciendo. Acá en Github, por si acaso, no es algo complicado, ¿va? Para sacarse una cuenta, si alguno ya tiene o ya tiene bacán. Pero si nunca ha visto Github, simplemente con el sign up, le pones un username, ¿no? Digamos, este... Pepito. Tu correo y tu clave y ya está. Ya tienes cuenta de Github. Y es como el Facebook, ¿no? Acá tú tienes el nombre Pepito, ¿no? Pepito sería. Github Pepito. En mi caso es Joey Days, ¿no? Joey Days. Y cuando entro ahí, acá se ven mis repositorios. Si yo quiero crear uno nuevo, lo único que hago de aquí es, este... Primero me logueo, ¿ok? Ya me logueé. Y en el más de acá creo mi repositorio. Este repositorio le vamos a llamar pulímetro, ¿ya? Para que no haya problemas con... Y ustedes ya sabrían que ahí está nuestro pulímetro. Es de tipo Android, ¿ya? Android. Y ahorita les digo por qué he puesto Android. Ok. Primer dato que cuando creas tu repositorio es que... Acuérdate que en Github los públicos son gratis. Si es privado me van a querer cobrar. El RigMist viene a ser como el documento de información del proyecto. ¿Ya? Él me va a decir, oye, caramba, este... Tu proyecto va a... Está compuesto de estas cosas, una información del proyecto. El Gignore es un archivito. O sea, cuando generemos el proyecto, se va a generar un archivito de texto que me va a decir para Android qué carpetas yo no debería versionar. O sea, ¿de qué trata el versionamiento? De que tu proyecto, los archivos que generalmente están sujetos a cambios del programador, se manejen versiones, ¿no? ¿Quién creó el archivo? ¿Quién lo modificó ayer? Perdón, ¿quién lo modificó ayer, anteayer? ¿No? No dé los cambios totales de esos archivos. ¿Ya? Ese es el famoso versionamiento, ¿no? Pero hay carpetas o hay archivos que no deberían versionarse. Entonces, el Gija te dice, un Gignore para Android y te diré qué carpetas. Voy a asegurarme que no las versiones porque son las buenas recomendaciones que hacen los programadores de no versionar eso. Y licencia Apache son licencias que... Ustedes saben, en el mundo open source hay licencias que te dan control total, otras no te dan control total, ¿no? Entonces, licencia Apache sí te da control total. Entonces, creo el repositorio y me dice, acabo de crear el repositorio, pero está vacío. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo aquí quiero bajarme el proyecto. Entonces, por eso ya les decía, no es tan complicado, ¿no? Por eso déjenme acá que cierre el emulador. Y aquí mi proyecto en polímetro, ¿ya? Lo voy a cerrar. ¿Ya? Primero voy a entrar por line comandos a una carpeta. ¿Ya? A una carpeta. Ah, ya. Rondito, rodito. Ya hemos visto cómo se queda el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si desean, para no tener problemas, bórrenlo. Después ya lo generamos otra vez, pero ahora dentro de nuestra, ahora sí dentro de nuestro, de nuestra carpeta proyectos, como si ya estuviera en el GitHub. Entonces, lo he borrado completamente, ¿ya? Lo vamos a hacer nuevamente. Y aquí me bajo todo lo que tiene ahorita el proyecto. Simplemente un archivo inore y un ring. Pero ojo, ojo, que tú tienes que tener JIT instalado. ¿Ya? Ahorita les digo qué pasa si no tienes el JIT instalado. ¿Ven? Me reconoce el comando, ¿eh? JIT-Version, digamos. ¿Ya? JIT-Version. A ver. Ahí está. Sí, lo tengo instalado. Y tú te preguntarás, ¿y cómo, José, yo lo instalo? Búscate esta página, jitscm.com e instálalo. ¿Ya? Pero ojo aquí, bastante atención. Cuando tú lo instales, obviamente acá te va a salir para Windows, ¿no? Si estás usando Windows o Mac. Cuando tú lo instales, hay una pantalla que hay que tener cuidado porque, sobre todo los de Windows. Porque cuando se instala en Windows, te instala otra consola, aparte de la consola CMD que viene en Windows. ¿Ya? Te instala otra consola. Una consola que parece consola de Linux. Y no es muy amigable para los de Windows, porque la gente de Windows está acostumbrada a trabajar con su CMD, ¿no? Con su consola. Entonces, tú dirás, ¿y cómo hago, José, así como tú que tienes el JIT ya configurado en tu terminal, en tu consola? ¿Cómo hago para que mi consola de Windows también pase lo mismo? A la hora de instalar JIT. Instal JIT. ¿Ya? Asegúrense que en una de las pantallas del Wizard que instalas, este de aquí, esta opción. Cuando tú te bajas ahorita este instalador, bájenlo ahorita, instálenlo. No se olviden de marcar este checkbox, este radio button, perdón. Ejecutar JIT desde el command prompt de Windows. Porque si tú lo dejas por defecto, como él lo hace, que el checkbox siempre lo deja por defecto, él le dice JIT BASH, te va a instalar una terminal o una consola de Linux para Windows, y tú no usas eso, pues, ¿no? Generalmente tú usas el Windows command prompt. No sé si me dejé de entender ahí. ¿Me dejé de entender? De que a la hora de instalarlo, escoger esa opción justo en esa pantalla. ¿O levanten la mano quienes ya tienen JIT? De repente todos tienen JIT ya. ¿Todos tienen JIT? ¿Me avisan? ¿Todos tienen JIT ya? Ah, con JILA. Bueno, no importa, ¿no? Con JILA, bueno, en este caso me bajarían, me bajarían nada más mi proyecto del JIT Hub, nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces usted tiene que instalar el JIT. ¿Ya? Usted tiene que instalar el JIT, pero cuando instalen, no olvidarse que cuando te aparezca esta ventana, sobre todo la ventana que te dice, ajustar tu entorno path, y tú tienes que escoger esta opción, ejecutar JIT desde el Windows command prompt. ¿Ya? Porque yo generalmente trabajo con terminal, porque es más cómodo que el IDE. El IDE también tiene la opción de traerse proyectos desde el repositorio, pero a veces la terminal o la consola te permite manejar tranquilo el proyecto sin necesidad de hacer tanta cosa en el IDE. ¿Ya? Entonces, cuando ya lo instales y tú te lo quieras bajar, ahorita imagínate que todavía no, recién estamos empezando, ¿no? Entonces tú haces un JIT clone, JIT clonar, y el URL, ese no es el URL, ¿no? Y el URL de José, ¿de dónde lo me lo bajo? JIT, por ejemplo, antes lo tenía por acá a la derecha, menos mal que ya lo cambió, ahora lo pone aquí. ¿Ya? Hay dos formas de bajarlo, vía SSH, vía HTTPS. SSH es generalmente la opción que usa el dueño del proyecto, ¿no? Donde le pone un poco más de seguridad, solamente desde la PC, con tal llave pública lo puedo subir o no, ¿no? En cambio, HTTPS es para todo el mortal que quiera bajarse el proyecto, ¿no? Todo ser humano que quiera bajarse el proyecto, hace click aquí, acá hay un link, y si ustedes se dan cuenta, ese link es así, miren, con termina en extensión punto hit, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que yo ahí, ¿no? Que yo ahí quiero, lo que yo quiero hacer, es clonarme. Ese comando que les acabo de poner en el chat, es el mismo que estoy corriendo aquí. Te condeno con enter, miren, ¿eh? Ya se crea el proyecto, ¿eh? ¿Ya? Entonces, cuando yo abro el Android Studio, nuevamente, déjenme abrirlo, ¿no? Imagínense que abro mi Android Studio, ¿ya? Y voy a crear un proyecto, entonces, ahora me conviene más bien mandarlo aquí, pues, ¿no? Ya no quiero que esté, sino aquí, dentro del pulímetro, que solamente tiene los architos que me bajé, y que tiene una carpeta oculta, que va a tener toda la historia del proyecto, ¿ya? Entonces, cuando íbamos a crear un proyecto, comenzar un nuevo proyecto, ¿ya? Pulímetro, digamos, pulímetro, otra vez, utilizo, pero ahora le digo que lo ponga en pulímetro, a pesar que, digo, no es directorio existente, los archivos pueden ser sus escritos, proceder con precaución, no importa, ¿no? Le digo que sí, igual ponlo ahí, ¿ya? Siguiente, API 19, mínimo 19, ¿ya? Siguiente, actividad blanca, finalizar, ¿no? Ok. Vamos a ver qué tal nos ha ido, ya dijimos que lo importe, Ah, caramba. Es por el Gignore que me está haciendo el problema, ¿no? Bueno, no se preocupen, ahorita, ahorita clonenlo, cuando ya tenga la primera versión, ¿ya? Todavía estoy ahorita, buscando que este lo, lo jale. Ok. No, ¿saben qué voy a hacer? Voy a crear mejor el proyecto, fuera, y después lo paso aquí, ¿ya? porque no lo está, no lo está, este, teniendo bien ahí, ya, vamos a crearlo fuera, nomás, para que no haya problemas, ya, comenzar, nuevo Android proyecto, pulímetro, y lo pongo en pulímetro, pulímetro, ¿ya? mejor, para no tener ningún problema, ok, ok, ahora sí, entonces, mire, lo que estoy haciendo, es crear el proyecto, con el cual estamos empezando, ya, y ya nos, y ya nos pide, ¿ve? Reconoce que está bajo un entorno de JIT, acá en la ventana eventos, nos dice, ¿ve? ¿Quieres añadir? Sí, dile que sí, añádelo a root, si lo quiero, el JIT, trabajar con JIT, ya, ya, trabajar con JIT, si quiero, trabajarlo con JIT, ok, nos ha creado por ahí, unas clases, vamos a ver por el escritorio, cómo lo ha creado, ¿ya? Proyectos, pulímetro, pulímetro, ahí está, ¿ve? Está bien, excelente, pero, ¿qué pasa? El Jigignore, que van a ver ustedes aquí, este que nos generó un problema, hace un rato, nos dice, pues, ¿no? Que tales archivos, no debería, versionarse, o sea, no deberían estar dentro de Github, subir a Github, los que terminan en APK, o los que terminan en AP algo, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no debería versionar eso? Porque esos archivos APK, se autogeneran, pues, ¿no? Cuando yo le digo, generame el APK, o corre el proyecto, se genera el APK para correr en el emulador, o en el celular, entonces, eso siempre se genera a partir del código fuente, y todo aquello que se genera a partir del código fuente, no debería ser versionado, por eso está en, en la lista de Jigignore, tampoco los DEX, y los .class, ¿ya? Que los .deX son como los archivos by code, de Google, ¿no? Optimizados para dispositivos como los smartphones o tabletas. La carpeta BIN y GEN, tampoco debería versionarse, porque generalmente ahí está todo compilado, ¿no? Realmente ahí esas carpetas BIN y GEN, ahí se guarda todo compilado, entonces, esa carpeta BIN y GEN, se ignora también. ¿Qué más ignora? GRAG, LEVIL, LOCAL PROPERTIES, PROWAR, ARCHIVOS LOV, NAVIGATION, CACTURE, etc. ¿Ya? Ahora, el mismo proyecto también tiene, acabo de ver que también tiene su Jigignore, y ahí le ha puesto, prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? Está prácticamente lo mismo. Ah, no, perdón, el Jigignore es de acá adentro, ¿no? Acá hay un Jigignore más. Ah, bueno, entonces le está añadiendo también los archivos, este, los archivos propios del mismo GRAG, ¿no? Ok, entonces tenemos hasta dos, que no debería inversionarse todo, ¿no? Ok, antes de subir, antes de subir, este, al Github, ¿no? Voy a volver a hacer el cambio que habíamos hecho, ¿no? A ver, acá me ha escrito alguien. Ah, el Jigignore, no, pues que cuando tú visites Github, cuando creamos el Github, no se crea un Jigignore que te dice que archivos no debería versionarse. Entonces, lo que estoy explicando es que justamente, él impide, de que cuando le digamos que suba Github, el proyecto entero, no vaya, no vaya nada de, nada, nada de lo que está aquí, miren. No vaya nada, de lo que está definido aquí, ¿no? APKs, des, class, bin, gen, build, grapple, pro-war, todas esas cosas no van a ser versionadas. Por más que estén en el proyecto, sirven para el proyecto, pero no se van al Github. O sea, acá en el Github no van a aparecer esos proyectos con esas extensiones. Ahora, el Jigignore, si no lo tienes, tendrías que crearlo a mano. Pero cuando crearon el repositorio, ¿se acuerdan que yo le puse crearme Jigignore para Android? ¿Se acuerdan cuando creé el Github? Claro, entonces, por eso que ya no tengo que hacer eso, ¿no? Ya, ya está. Entonces, ¿cómo lo habíamos puesto? Que aquí en el, en el BigLagle, este era también 19, ¿no? Este también era 19, ya, y lo había, y le habíamos quitado el design, porque vamos a usar un diseño normal, y sincronizamos, ¿no? Si nos salió un error, era porque obviamente hay unas clases que seguro están usando material design, cosas así, o componentes que no tenemos todavía, ¿no? ¿Ve? Como ese de ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, mejor empezamos de cero, ya, vamos a quitarle todo, mejor, y lo subo al Github para tener esta primera versión, en la cual, este, ¿no? Solamente tenemos, ya, ya, esta es la primera versión, sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué hago en Github? Miren, yo lo que hago en Github, les digo, ¿sabes qué? En Publimetro, ya, en Publimetro, ahí tengo mi primera versión, voy a añadir todo lo que he cambiado, git a menos a, pero les digo, miren, los comandos que van a ver que uso durante todo el curso son los mismos, y van a aprenderlos, el clone se hace una sola vez, para que baje tu proyecto de tu máquina, de ahí voy a hacer estos comandos que siempre generalmente se van a hacer, el add, prepara los archivos para que le tomen la foto, es como cuando tú vas, por ejemplo, a tomarte una foto, ¿no? El señor te dice, señor, por favor, esperes un momentito, que acá tengo un cliente que lo estoy atendiendo, pero al menos el add menos a ya te generó un ticket de atención, ¿no? Ahorita me van a tomar la foto, entonces en el commit, me lo sé, me dice, señor, por favor, siéntense en la silla, ¿no? Ya le voy a tomar la foto, ahorita es la foto, versión inicial, ¿no? De repente, en un mes, o en un año, vuelves a tomar otra foto, ¿no? Entonces, ahorita le tomo una foto, pero ahorita es una foto, que le estoy tomando localmente, ¿ya? Él ahorita me acaba de descubrir todos los archivos que tengo ahí, y le tomo una foto localmente, entonces, cuando yo le digo ya, quiero que suba el gijat, y digamos, ya se quiere ya revelar el rollo de la cámara, yo ahí le digo, push, subir, actualizando incluso, origin master, ahora le voy a decir qué significa, el origin viene a ser gijat, entonces yo le estoy diciendo, subir a gijat, lo que tengo en mi rama master, ¿ya? Y él sube, a mi rama master, esta primera versión, entonces generalmente vamos a usar, master cuando estemos siempre en esta rama, si creamos otra rama, aquí cambia, ¿no? Subir a gijat, que es el origin, rama digamos, imagíneme que le ponemos aquí, no sé, pues, versión 1, versión 2, versión 3, entonces ahí tendríamos los como que, los pasos de la aplicación, entonces cuando te sale este mensaje, quiere decir que todo ha subido muy bien, excelente, entonces cuando tú vas a la página, y haces un refrescar, ya aparece, la aplicación pulimetro ahí, ya apareció, acá está, ya está lista para descargar, entonces si tú ahorita haces g-clone, si, y te lo bajarías, pero si habías hecho g-clone, alguno me pregunta, pero yo ya había hecho g-clone, ¿qué hago? ¿cómo me bajo los cambios de usted? con g-pull, ¿no? en vez de push, pull, acá en Perú hay un jugo, ¿no? de frutas, pull, ya, g-pull, ya, y él te baja, él te dice, ¿no? ya tienes la última versión, o te dice, te acabo de bajar todo lo que él, se había subido a la rama master, ¿ya? entonces, esos comandos, g-add, ya, vamos a repasarlos de nuevo, g-add, los preparo, como que te toma tu ticket, para tomarte tu foto, g-commit, te tomé la foto, g-pull, lo subí al master, pull, me traigo lo que el profesor ha subido, digamos, ¿no? entonces, y por eso tengo esa versión, ¿ya? ahora, ustedes van a estar entre clone, pull, clone, pull, ¿no es cierto? ok, entonces, yo aquí les voy a subir las imágenes, que es una de las cosas que, que son pesadas, para que las tengan ya de una vez, ¿ya? vamos a ver, pull y guía, pull y guía tiene ya la, en res, todos los draguables, que ven aquí, ¿ya? todos los draguables, todos los midmap, ¿eh? ya, y, ya después poco a poco iremos añadiendo, pero al menos los draguables, y los otros si los necesitan, ¿no? entonces acá en pull y metro, dentro de pull y metro, aplicación, crc, main, res, los recursos, y acá había unos draguales y unos min, ¿ya? entonces cuando peguemos, ya que creo que se pegó arriba, ya no importa, vamos a hacer la, ah ya, vamos a hacer la, la arrastrada, y, él me va a decir, quiere sobreescribir, reemplazar, 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 ¿ok? entonces ya tengo, unas imágenes, tengo unas, unas imágenes aquí, que ya están preparadas, y poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? si vamos al IDE, ¿no? efectivamente, en res, ya me aparecen esas imágenes, ya, los min, mac también, ¿eh? y acá vamos a ir poco a poco, ¿ok? entonces, yo quiero subir una nueva versión, digamos, este, ya le digo, pues no, a menos, miren, así subo, ¿eh? ven como ven, los comandos no son muy complicados, ¿no? imágenes del proyecto, ya, gpush, menos, subo origin master, ok, y lo subo, y ustedes hacen gpull, nada más, se quieren bajar ahorita, si hicieron clone, y se quieren bajar, las imágenes, que he subido para el proyecto, que vamos a hacer, no, porque esas imágenes, ya las hizo un diseñador, ya las cortó bonito, todo, ya las hizo en las dimensiones, que yo quiero, entonces, ya subió, entonces, cuando yo haga un refrescar, ahorita contesto la pregunta, ahí que están haciendo, ¿eh? y voy a pulimetro, voy a pp, voy a crc, voy a main, voy a res, ya están las imágenes, y los mismas, ahí, ¿no? a ver, acá hay una pregunta, sí, claro, exacto, pulean, para que puedan, este, avanzar, ¿no? y no se atracen ahí, y vayan, y vayan probando la aplicación, ¿no? después ya ustedes pueden quedarse en un proyecto aparte, y recrear lo que estamos haciendo en clase, yo les recomendaría eso, ¿no? se hacen un publi mío, publi, publi Diego, publi José, o Juan, publi Ciro, y entonces, van practicando, ¿no? la idea es para que no, no tengan ningún problema ahí, ¿y qué tal hasta ahí? ¿todo bien? ya tenemos las imágenes, acá la, acá la vista lo muestra, incluso como si tuviera repetido, ¿por qué? porque te muestra que en H, ahí está, hay esta opción, en MD, esta opción, en X, y en XX, un poquito más completa, ¿eh? simplemente por eso está ahí, ¿ya? un ratito, un ratito, ok, ahorita vamos a ver, antes de comenzar, acá en el Manifax, que esté todo muy bien, tenemos nuestro paquete, ¿ya? cuando nosotros hemos trabajado, le hemos dicho, que con mínimo tal, target tal, ya, este, rito, que siempre soy un poco maniático, con esto de la configuración, porque, para no tener después, que estar entrando cada rato, a ver este archivo, ¿no? ¿no? ok, entonces, el Manifax, el Manifax, por último, está aquí, ya tiene la referencia, de la aplicación, ¿eh? ya tiene la referencia, de la aplicación, entonces, hay que recordar, hay que también, entender esto, acá está el paquete principal, acá le vamos a decir, que use, la versión mínima, que era la, la máxima es, digamos, perdón, la, primero nos interesa la mínima, ¿ya? entonces acá, por ejemplo, pones mínima, y le pones la 15, que es la que habíamos escogido, le pones la, 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 a la cual está direccionada, target, y esa era la 19, ¿no? y cerramos, ¿ok? todavía no ponemos permisos, ni nada, más que, el, vamos a usar un permiso que, que va a ser el de internet, que es importantísimo, porque, ¿qué es lo que pasa? si vamos a llamar a servicios web, necesitamos el permiso de internet, algo que me gustó mucho de Android, es que no te da permisos por defecto, o sea, todo, todo lo tienes que pedir, si quiero internet, navegar, si quiero hacer llamadas telefónicas, si quiero este, no sé, pues, acceder a una red, mandar ese mensaje de texto, mínimo tengo que pedirlo, ¿ya? ¿ya? entonces, ah, ya te está dando problema en el color, ah, ya, de repente, a la hora que has compilado, claro, lo que pasa es que los colores, todavía, tienes razón, ¿no? el color todavía no lo he subido, ¿no? ya, ok, no te preocupes, ahorita, entonces, te está dando, porque no tienes este color, está bien, tranquilo, el color, ahorita lo ponemos, entonces, seguimos con el manifesto, actualizamos los colores, ¿ya? ya, un ratito que me están desalojando, eh, ya, me voy a otra sala, donde, no me molesten, un ratito, 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 ok, ahorita vamos a, ya está, entonces, ya lo hemos colocado ahí, ahorita los colores, los colores están dando error, están dando error, ¿no? pero vamos a ver ahorita, primero el manifesto, el manifesto también te está diciendo, ¿no? que su logo, el lanzador, es el famoso, y dice launcher, ¿ya? este dice launcher, debe estar aquí, ¿ya? vamos a ver, aquí está, entonces cuando lance nuestra aplicación, este es el icono que se va a instalar, en tu equipo, ¿ya? entonces, ese es el manifesto, el que está acá, la etiqueta la está sacando de, de string, del archivo string values, o sea, aquí, acá debe haber una etiqueta llamada, app name, ¿ya? entonces de ahí está sacando el famoso pulimetro, sino que el IDE lo que hace, te muestra como el preview, ¿no? ¿ya? este, y ahorita le está dando, ya, le está dando un tema, a la aplicación, apptm, que va a estar aquí, en estilos, y va a tener, estos colores, y todo esto de acá, ¿ya? entonces, ahorita vamos a ver, vamos a ver un ratito, vamos a ver un ratito, ya, nosotros vamos a quitar los estilos que no estamos usando, ¿ya? también para el 20, bueno, en el 21 también, ahorita, lo quitamos también, esto por ejemplo, es para, para equipos, ¿no? de versiones más recientes, y este para las, 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 las antiguas también, ¿no? Entonces, tenemos dimensiones, todavía no, hay unas dimensiones que venían por defecto, y los colores que, que reportó Gilmar, que vienen con problema, ¿ya? ojo, que si alguno se tiene que retirar, no se preocupe, que el video yo lo subo, media hora, o una hora después de la clase, ¿ya? no se preocupen, si tienen que hacer, ahorita me han escrito en privado, que tienen que retirarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos la aplicación, configurada con todo por defecto, pero no tenemos ni una actividad, ahora, los colores que necesitamos, van a ser en demanda, ¿ya? porque, aquí, ¿saben lo que, lo que, el, Gilmar, ¿qué nos dio? ¿Quién nos dijo que le estaba fallando? El counter test VG, ¿no? Counter test VG, seguro por aquí hay un color, claro, este color no lo encuentro, entonces ahorita vamos a arreglar eso, ¿ya? Ya, hay una lista de colores, que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces esto lo voy a sacar un ratito de, de acá en mi lista de colores, para que no tengamos ningún problema, esta parte sí, es este, como, son colores que la aplicación va a utilizar, ¿no? son códigos que, hexadecimales, que uno utiliza, no sé tú, perdón, ya, esos colores vamos a utilizar, también vamos a utilizar, a ver, vamos a ver en dimensiones que estamos utilizando, para que tengamos todo alineado, ¿no? vamos a ver unas dimensiones aquí, ¿ya? Después veremos dónde y en qué momento se utiliza, entonces vamos a poner las dimensiones, ¿ok? Vamos a ver un ratito, dimensiones, en 800 dp, ¿qué número le han puesto? Ahí creo que se ha quedado normal, 64 dp, ya está bien, después vienen los strings, uy, aquí tenemos bastantes strings, ¿ah? Vamos a poner los strings también, no importa, vamos a ponerlos, después ya, cuando los necesitemos, ahí nos vamos a dar cuenta, los strings son como archivos properties, no sé si alguno ha trabajado con archivos properties, ¿eh? Y ya vienen ahora los estilos y los temas, ese es el más importante, porque ahorita vamos a crear el primero, perdón, el tema sobre todo que nos interesa, es el famoso, ¿cuál le da el manifesto que ya hablaba? Él hablaba de un tema app tema, ¿ya? Entonces ahorita está vacío, ahorita vamos a dejarlo vacío también, ¿ya? Aquí donde le vamos a dar como que una especie de diseño a nuestra aplicación, y el app tema va a ser heredado de esta base, ¿ya? Aquí. Entonces, estamos usando Hololight DarActionBar, que es un tema de Android, ¿ya? Pero este es el base del cual va a heredar el app tema, ¿ya? Entonces, el mismo que vamos a usar para equipos más recientes también, ¿ok? Entonces ya estamos ahí, vamos a hacer un refactor, un build, reveal, primero para ver si todo compila, no voy a hacer que haya algo que está por ahí, que no está bien, ¿ya? Y subimos una versión todavía sin pantallas todavía, ¿ya? Vamos a decir versión sin pantallas. Compiló, ¿no? Ahora sí compiló. Ya está. Lo voy a subir para que ustedes después me digan qué tal, ¿ya? A ver, preparamos la subida, ya tenemos este, imágenes, estilos, ya, voy a poner así en imágenes, estilos, colores, este, ¿qué más hemos subido? Dimensiones, y strings, ¿ya? Esta es nuestra versión, donde hemos modificado, eso. Ustedes hacen un pull, ¿ya? Ustedes hacen un pull, ¿ok? Me avisan qué tal, si ya está mejor ahí. ¿Qué tal, ¿todo bien? ¿Llega a bajar? Me avisan, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Llega a bajar? ¿Todo bien? ¿Sin problemas? ¿Le compila todo? ¿Ya? Me avisan, ¿ah? Mientras tanto, yo... ya estoy listo a la capa para crear la primera pantalla, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen aquí? Chévere. Entonces, ahora voy a crear la primera pantalla, ¿no? Este, va a ser un splash. No sé si alguna vez han visto que cuando llaman a una aplicación, primero aparece la imagen, Facebook o la marca de la empresa y después ya recién ingresa a la aplicación. Entonces, vamos a crear una primera actividad, ¿ya? Espera, un ratito. Nueva activity, nueva activity. ¿Ya? Nueva activity. ¿Ya? Este... Vamos a crear un blank activity. ¿Ya? Le vamos a poner ahí este... Splash activity. ¿Ya? Splash activity. ¿Ya? Este... Lo vamos a crear en el paquete... Controller. ¿Ya? Vamos a ponerle controller para buscar una especie de analogía. No existe. Me imagino que lo va a crear. ¿Ya? El layout... El layout se va a llamar... Vamos a ver qué nombre le hemos puesto para que no haya... ningún problema. ¿Ya? Vamos a ver. Activity Splash. Título Splash. Ya todo bien. Finalizar. Ok. Entonces, en ese momento, se crea la actividad. Si ustedes ven, se me ha creado también el Splash activity. Activity. Ok. Ahí está. Area de Activity. Ya. Vamos a primero analizar la clase de Java para que ustedes vean. El modelo... El diseño no es complicado. Van a ver que poco a poco le van agarrando la... ¿No? Y aquí este Activity lo estamos asociando en el evento onCreate. Ya. Ahora, aquí sí ya me pide que explique algo. ¿No? Las actividades tienen ciertos... ¿No? Todas las actividades tienen cierto código que ha hecho la gente de Google, que ya tiene preparado, ¿No? Entonces, nosotros tenemos unos eventos para manejar el ciclo de vida de una aplicación. Tenemos el onCrear, el onStart, el onResume. ¿Ya? Entonces, justo ahí, miren, tenemos una especie de PPT que más o menos explica esto, ¿No? Vamos a ver un ratito que nos ubique en la parte de... donde vamos a explicar lo del ciclo de vida, ¿No? Uy, este no era. Entre los datos. ¿Ya? Ah, ok. Ya, no importa. Vamos a chequear aquí. Más rápido. Ciclo de vida Android. ¿Ya? Miren, el ciclo de vida Android es más o menos de esta manera. ¿Ya? Esta es la imagen que podría resumir el ciclo de vida. Y más o menos tiene que ver también cuando uno saca un ticket de atención nuevamente, por ejemplo, para atenderse con un doctor, ¿No? Yo, por ejemplo, este... llamo a la clínica o a este doctor, o digamos un odontólogo ya, lo más fácil, un odontólogo, no lo llamo, ellos me dan una cita, yo voy ese día, me hacen esperar un momentito, hasta que después van y me hacen la endodoncia, ¿No? Me sacan, o el diente. Entonces, yo creo esa cita, o sea, se crea el activity, ¿Ya? Me hago presente, start, visible, ¿Ya? Pero cuando ya me están atendiendo, está en resumen. Entonces, cuando ya, se ve la pantalla, es en resumen, pero a veces tú giras el equipo, ¿No? Te llaman, te llegó un correo, te llegó una notificación del Facebook, y te vas por ahí. Entonces, entra en pausa, ¿No? Porque estás en otra aplicación, estás atendiendo una llamada, estás haciendo un correo, estás en pausa. Ya, es como que ahorita también al doctor, sé, doctor, un ratito lo buscan, y te deja ahí a ti, en la mesa ahí, donde estaban justo haciéndote la endodoncia, esperando que él regrese. Y a veces pasa, de que el doctor se demora mucho, ¿No? Y tú te rayas y te vas, y dices, no, no puede ser, ¿Cómo es posible? Y stop, se canceló el servicio. O vinieron también y te dicen, lo peor que puede ser, ¿No? Doctor, ha fallecido su mujer, y él te dice, me voy, y se va corriendo. Entonces, puede ser que entres en stop, por ina, como se dice, inanición, no sé cómo se llame la palabra, no, la verdad no me acuerdo, pero porque no tienes, no te están usando, ¿No? Y llega un momento, pues, que el administrador de aplicaciones, que viene en Android, dice, pues, caramba, a ti, nadie te está usando, chao, ¿No? O también puede ser que el administrador sea cruel, ¿No? Me queda poca memoria, mi batería está al punto de destruirse, y a ti nadie te usa, muere, ¡Pah! Pero si a tiempo y regresa, del pausa vuelve la aplicación, porque de repente ya contestaste la llamada, te llamó tu novia, y regresas, y vuelve la aplicación, y del pausa vuelve a resum, o estás en el stop, y de repente, este, si bien está oculto, vuelves a llamar, a la aplicación, entonces, uno ha visto que a veces, es como un pequeño delay, ¿No? Como que vuelve al start, y después otra vuelve al resum, entonces, por eso que existe un on crear, un start, o un resum, o un pause, on stop, on destroy, que son métodos que tú puedes sobreescribir, en Java, y en los lenguajes orientados a objetos, cuando tú heredas de una clase, tú tienes unos métodos, que heredas del padre, ¿No? Por eso que este override, te hace recordar, que estás ahorita sobreescribiendo el on crear, entonces, en el on crear, es un buen lugar, para tú asociarle, a esta actividad, que vista, quieres mostrar, ¿Ya? Y por eso que ahí lo estamos haciendo, ¿No? Entonces, nosotros queremos lanzar un splash, ¿Ya? Un splash que, que cargue, cada, este, ¿No? Cada, digamos, tres segundos, ¿No? Cada tres segundos, que dure tres segundos, perdón, y se lance la pantalla, perdón, se lance la pantalla, demore tres segundos, y recién entre a la aplicación, ¿No? Recién entre a la aplicación, Entonces, vamos a crear un codiguito, ¿Ya? Acá lo vamos a poner, este, ¿Dónde está el splash? Vamos a llamar el splash, para justamente, ustedes vean, que con este código, que estamos haciendo, miren, va a demorar tres segundos, sí, pero va a demorar tres segundos, y pasar los tres segundos, ¿Ya? Por eso que acá, voy a tener que importar, acá el al import, el al enter, perdón, ¿No? Te va a hacer que importes, este, las clases sin ningún problema, ¿Eh? Al enter, el al enter, es el, el, el actor aquí, el importante, ¿Ya? Pero él quiere, después de que pasan los tres segundos, irse, a una actividad, o sea, irse a una segunda pantalla, y quiero que vean muy bien este código, miren, vean bien este código de acá, miren este código, intent, ¿No? Intent, new intent, que recibe, dos argumentos, uno, que es la misma actividad, donde estoy, splash activity, y, la, la otra actividad, a la que me quiero ir, que todavía no la he creado, ahorita la vamos a crear, y le digo, inicia, este es el famoso código, que lo que vas, estas dos líneas, van a hacer que te vayas, a una segunda pantalla, y después mates la actividad actual, el splash debe morir, ¿No? Entonces, quiere decir que yo también necesito, una segunda actividad, ¿Ya? Vamos a llamarle actividad, este, blanca también, en la cual, yo le llame a este, selecciona, ¿Cómo le vamos a poner? Selecciona ubicación activity, selecciona, ubicación, activity, por si acaso, la nomenclatura en Java, y en Android, generalmente son las clases mayúsculas, las primeras letras, de las palabras, ¿No? Y digamos que ya, ok, finalizar, entonces en este splash activity, nos iríamos a este otro, que ahorita lo único que va a hacer, es mostrarnos seguro, un hola, o si quieres le pones un, un test view, ahorita, que es como una etiqueta, ¿Ya? Para mostrar un texto, ¿No? Ahorita vamos a cambiar, no se preocupen, el diseño de las playas, ahorita simplemente, estamos viendo primero, como, dado este splash, pasado tres segundos, se va a ir a, ya, acá dice que hay un error, ¿Por qué hay un error? Que raro, hay una llave más, ok, ya está, es el, el splash activity, va a buscar, mostrar aquí, la vista, vamos a buscar, cambiar esa vista, para que muestre, nuestro layout, miren, nuestro splash activity, finalmente sería así, una, un relatilayado, que ahorita vamos a explicar, lo del relatilayado, mostrando una imagen, nada más, que si no vamos a la vista de diseños, sería así, ¿Ve? Así, ¿Ok? Entonces, la imagen, la encontramos acá, IMG logo, IMG logo, ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás IMG logo? ¿Seis ciego yo? No, perdón, este es el nombre, este es el nombre de la imagen, la imagen es esta, Dragoable hice logo, ya, Dragoable hice logo, ya, este, pues, acá estás, ¿no? Este, ¿eh? ¿Ya? Entonces, miren, el ImageView, el ImageView, miren, esto parece como, si han usado, este, algún, aplicativo, para crear aplicaciones de escritorio, tiene para arrastrar, el ImageView es para la imagen, cuando tú lo arrastras, colocas la imagen, incluso, él necesita un contenedor, que en este caso, es un layout, llamado relativo, que, los componentes que añades, dentro de la pantalla, se acomodan, se acuerdan posiciones, entonces, yo le he dicho, por ejemplo, ahorita, que, más paren, más paren, el ancho y el alto, de este, de esta cajita, la YAU, llamada relativa, ocupe todo, ancho y alto, del padre, de la pantalla, del, sea el equipo que sea, con tal background, que acá te muestre el color que va a ser, pero la imagen, creo que tenga el ancho y alto, que tenga la imagen por defecto, como la han creado, ancho y alto, como la han creado, pero que la centre, relativamente, en el padre, por eso que él, sale centrado ahí, ¿ok? un splash, claro, claro, un splash, entonces, perdón, entonces, ¿qué pasa? He creado dos activities, el selección, ubicación, a ver, vamos a ver el selección, ubicación, ¿cómo sería el selección, ubicación? y ahorita no tiene nada, bueno, ahorita lo dejamos así como está, pero en el Android Manifest, como quiero probar, a ver si es verdad que sale, ya, ya, como quiero ver, que sale ese de ahí, oye, ¿este por qué se ha metido? ¿este no lo hemos añadido nosotros? ¿no ha ido solito? ok, ya está, acá hay dos activities, miren, las dos activities que he creado, deberían tener acá, su referencia activity, activity, ¿ya? las dos van a usar el tema, app tema, porque hasta ahorita no le he dicho, que use otro tema, ¿ya? pero yo necesito una actividad, que sea la lanzadora, la que, como que tuviera el método main, ¿se acuerdan que les conté eso? entonces, imagínense que el splash es la primera, entonces aquí, yo le digo, ¿no? tengo un intent filter, ahorita lo subo, primero vamos a probar el splash, ya, entonces aquí, acá defino, ya, que voy a tener un action, Android name, name, use mucho la barra espaciadora, porque ese te completa, ¿ya? y digamos que ahí vamos a poner el nombre, y acá voy a tener un category, ya, y acá por ejemplo le he dicho, ¿no? por si acaso, ese de ahí es el intent, action main, y acá el name va a ser el Android, me ayudan por favor, si me equivoco por ahí, en la escritura, category launcher, ¿no? entonces, es la única actividad, pues que debería tener, porque si no, va a generar un conflicto, ¿no? y aquí, falta el que cierra, y ahora sí, recién ya, entonces la actividad que va a lanzarse, es el splash, pasan los tres segundos, recién pasa él entonces, al otro que está ahorita, sin nada, ¿no? entonces vamos a probarlo, ¿ya? un poquito, vamos a probarlo, y después ya ustedes lo prueban, a ver qué tal, ¿ya? entonces ahorita en un emulador, voy a, ya tenía el 23, ¿no es cierto? voy a crear otro, igual un nexus, pero ahora le voy a decir, que sea, keycat, 19, ¿ya? y, ok, 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 ya está, oye, ahí está dos, ¿no? tienen los mismos datos, este es con, Android OpenServe Project, y este es Google, vamos a dejar ahí, y ver, listo, este sería con 19, y lanzo, ahora vamos a ver, qué tal nos va con el emulador, ¿ya? para que lo puedan ver ahí, y lo lanzamos, ¿no? cuando lo lancemos, él nos va a decir, que escojamos la versión, mínimo nos va a pedir, que escojamos la versión, ah, lo que pasa es que mi equipo, también está conectado, ¿ya? pero yo le digo acá, lánzalo ahorita con el emulador, ¿ya? vamos a ver qué tal se ve, el emulador, por si acaso, si están trabajando con el emulador, todavía no tienen equipo, una vez que lo lanzan, no lo cierren, ¿ya? porque es como que, cuando reinicias tu celular, y tiene que volverse a prender, déjalo levantado, entonces cada vez que corras, va a estar desplegándose ahí, ¿ya? va a estar desplegándose ahí, sin problemas, ¿ya? ya está levantando, ahorita levanta, aquí el equipo, ¿ya? yo lo subo, ¿ya? yo lo subo, yo lo subo, uy, creo que nos perdimos en la playa, a ver, vamos a ver, ¿dónde estás? no se ve la, sí, pero por eso que, a ver, lo voy a lanzar en mi equipo, ¿ya? quiero lanzarlo en el equipo, porque, porque, acá te dice, ¿ve? ya está corriendo en mi, en mi Huawei, ¿ya? este, sale el splash, y pasa al otro, ok, entonces estamos bien, voy a subir esta versión, ¿ya? pero esta versión, la voy a subir, miren, para que nos quede siempre la foto, de todos los pasos, voy a poner así, ¿no? miren acá, este, la versión anterior, era con, con este, solamente imagen, en el estilo, ¿no? entonces voy a crear un, este, una rama, una rama adicional, y le vamos a poner ahí, este, uno, ya, uno, guión, este, splash, ¿no? creando splash, ¿ya? perdón, 1.0, splash, ¿ya? así, entonces, en esa rama, en esa rama, yo subo la, la versión ahorita con, creando, versión inicial de splash, ¿ya? y lo subo, pero cuando lo subes, no lo subes al master, pues lo tienes que subir al 1.0, splash, entonces él me dice, ah, ok, entonces cuando tú vas al Github, miren, chequen, cuando tú vas al Github, le va a salir aquí, acá sigue lo anterior, pero acá va a haber un combito, que te va a decir, ¿quieres ver la versión 1.0, y acá está la versión 1.0, entonces acá va a estar saliendo, 1.0, 1.1, 1.2, ahí vamos a tener todas las versiones, ahorita cuando hagan G, G de este, eh, pool, va a bajar también la versión 1.0, splash, pero de repente tú estás en el master, ¿ya? pero cambias así nomás, G check out master, y si quiero cambiar a la versión con splash, G splash, incluso acá en el IDE, y lo comento, porque esto les va a ayudar muchísimo, cuando tienen muchas, muchas ramas, muchas versiones, acá hay un combito, no sé si ven acá un splash, ¿eh? pero si quieres pasas al master, o si quieres cambias al splash, o sea, cada versión va a salir aquí como una lista larga, y tú escoges qué versión quieres, ahorita estoy en la versión splash, 1.0 splash, ¿ya? a ver, bájenlo, ah, para el emulador, ya, interesante, espérense un ratito, un ratito, un ratito, ya, para tu equipo, tú necesitas una especie de, de instalador, ya, tú necesitas un instalador, por ejemplo, este, mi Huawei tenía, tenía un, este, por ejemplo, yo he hecho la, y creo este, HiSuite, HiSuite se llamaba, en mi caso, el instalador, era un aplicativo, para, para poder, instalarle ahí, lo que necesita para la mano, o para Windows, creo, ah, ya, y también, ojo, que, para, primero, antes de esto, antes de esto, disculpen, antes de esto, ustedes tienen que habilitar su, su equipo para desarrollador, esto lo tenemos en el, en el PPT de acá, miren, ya, acá está el Gragle, ahí está la versión, el Gragle, entonces está en el PPT que, ahorita les, bueno, ya les pasé el Dropbox, ahorita les explicamos esto, ¿no? Ahí está, miren, acá está, ¿cómo configura este equipo? Cuando tú te vas a, mi configuración, ya, cuando tú te vas a, mi configuración, de tu equipo, donde ves, se acuerdan, el Wi-Fi, la configuración del Bluetooth, ¿no? Te vas a la última opción, donde dice, acerca del teléfono, o about phone, y vas a buscar, ahí una opción que dice, este, si está en inglés dice, bill number, ¿ya? Si no, en este caso, en español sería, compilación, creo, número de compilación, algo, y le tienes que dar siete veces click, cuando le das siete veces click, ya, te va a salir, una, ya otra opción más, llamada, en el menú, opciones de desarrollador, ¿ya? Espérate un ratito, vamos a ver acá, un ratito, un ratito, un ratito, por ejemplo, miren, acá lo tenemos bonito, para que lo explique, ¿cómo deberías activarlo? 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 No tengo su perro. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Tienen que habilitar esa opción de apuración UCB en su equipo para que ya cuando usted lo lancen, o sea, cuando usted lo lancen, debería acá decirles, ¿no? ¿Quieres correr en tu equipo o en el emulador? No sé si todos quieren hacer esa prueba y decirme, pues, si tienen problemas, ¿no? Para ver qué problema será. A menos a mí me funcionó y no tuve problema, ¿no? En Windows sí le instalé el HiSuite y, bueno, cada fabricante a veces viene con su suite, ¿no? Los Samsung vienen con su KS, ¿no? Huawei viene con su HiSuite, pero debería, debería, este, sin ningún problema, bueno, debería poder encontrarlo, ¿no? Porque ya habilitas la depuración UCB, pones el cable UCB, ¿no? Y a la hora de lanzar, él detecta ese equipo y ya lo puedes correr ahí, ¿no? Ese es el video que les he pasado para que justo lo puedan lanzar. Entonces ahí vas a ver el efecto de que cada tres segundos cambia al Splash, ¿no? Por ejemplo, igual aquí, ¿no? Aunque aquí no sé dónde está la aplicación. Debe estar este, debe estar en la segunda. Lo que pasa es que acá como no tiene una especie de... de arrastrar. Ahí, ahora sí. Acá está, Splash Activity. Entonces cuando levantas, un, dos, tres, y debería cambiar. ¿Vieron? Ya está. Entonces, esa es la versión uno, pero la... ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo que nos sale este... nos sale con una barra aquí que no queremos. Queremos cobrir toda la pantalla. Entonces eso quiere decir que el estilo, hay que cambiarlo, ¿no? El estilo que está aquí no es el que yo quiero, ¿ya? De repente yo digo, no, este... Yo quiero cobrir toda la pantalla. No quiero trabajar así. ¿Cómo podemos hacer? Entonces... Yo al menos tengo esta cosa, ¿no? Si yo quiero generar otro estilo, no lo puedo hacer aquí, ¿no? Digamos, voy a generar un estilo para el Splash, nada más. Para no malo... De repente los demás iban a tener ese tema, ¿no? Y voy a utilizar un estilo sin personalizar nada adentro, ¿no? Y le digo, bueno, para el padre nada más quiero que sea este Android... Ah, bueno, voy a copiármelo de arriba. ¿Ya? Pero le voy a decir, la diferencia va a ser que le voy a decir que sea... Ah, ya. Un ratito, ¿ya? Un ratito antes de hacer un cambio. Siempre es bueno este... Ya hemos grabado la versión 1.0 Splash, ¿no? Ahora le vamos a decir este 1.1 Splash personalizado, ¿ya? Para que tengan la versión con ese Splash. Entonces, ahora sí, le digo, este va a ser con el Splash personalizado. Y solamente que aquí voy a cambiar, ¿no? En vez de decirle HoloLight dará a ActionBar, le voy a decir que no tenga ActionBar. ¿No? Que no tenga ActionBar. Android M HoloLight no ActionBar. Full Screen. Que no existe este. Que ocupe toda la pantalla. Full Screen. Ah, ok. Entonces, ya tengo otro estilo. Entonces, yo puedo ir al Manifex y decirle, oye, tú... Tú estás trabajando con este... Con el tema app para todos. Pero HoloLight, solo el Splash, yo lo quiero correr en otro lado, ¿no? No quiero utilizar este... No quiero utilizar el tema que tienes tú. Entonces, le digo, quiero que uses el tema. Ya, arroba, estilo, slash, Splash, tema. Que es el tema que yo he creado, ¿no? Para que solamente el Splash salga sin todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo lo lanzo, le digo, córrelo, pero no... No quiero que lances este... Vamos a ver qué tal. No quiero que salga esta barra negra, ¿no? Que ocupe todo, ¿ves? Ahí está. O sea, ya le cambiaste ese estilo. Y ahora recién sale este, ya. Ok, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ese ya es con este... Con Splash personalizado, ¿no? Entonces, vamos a subirlo. Para que quede la foto. Splash con... Sin Action Bar. Y Full Screen. ¿No? ¿Cómo le hemos puesto? No su origin, pero no a GitHub, pero no cualquier versión, sino la que ahorita estoy trabajando, ¿no? Splash personalizado. ¿No? Entonces, cuando vayan al GitHub... Cuando vayan al GitHub, refrescamos. De aquí nos sale Splash personalizado. ¿Ya? Y ahí van a ver, cuando alguien se trace, puede ir viendo la foto de todos los pasos que vamos haciendo, ¿no? Simplemente cambia así. Quiero ir a la versión, miren, sin Splash personalizado. O sea, 1.0 Splash. Miren lo que hace el JIT, ¿no? Y regresa esto. Entonces, en el Style, como si no hubiéramos hecho ni un cambio. Pero si yo le digo, no, yo quiero que pases a la versión con Splash personalizado, él cambia, ¿no? Splash personalizado es 1.1 y cambia. Y entonces cuando regreso al Android Studio, inmediatamente aparecen los cambios de la versión 1.1 Splash personalizado. Claro, son ramitas. Aparte del Master, van a haber dos ramas más, ¿no? Splash y Splash personalizado. Y así voy haciendo cada paso para que ustedes tengan la foto del proyecto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos creando el Splash. ¿Ya? Y vamos a entrar a selección o ubicación. ¿Ya? Selección o ubicación. Vamos a empezar primero por la vista, ¿ya? ¿Cómo sería el selección o ubicación? ¿Ya? Me voy a Activity y selecciono ubicación. ¿Ya? Este... Voy a decirle que tenga... Un padding right, un padding este... Left, right, tone. Ya, eso ya está allá. Quiero que tenga un background. ¿Ya? Nuevamente utilizo el color este... 19-300 que es el anajado. ¿Ya? Pueden usar una referencia de color también, si no quieren que el código esté repetido por todos lados. Y ahí está la clase, ¿no? Pero dentro de la clase vamos a crear un componente. ¿Ya? ¿Ya? Ya, este... Un componente... Que aquí, dentro... Creo que haga como una especie de combo. ¿Ya? Ese combo se llama spinner. ¿Ya? Acá no le dicen combo box. Acá le dicen spinner. ¿Ya? ¿Dónde está ese ahí? Vamos a ver dónde lo tenemos. Acá está un spinner, ¿eh? Entonces, cuando tú jadas el spinner, se genera ese de ahí, ¿eh? Entonces, el spinner es como un combo. Entonces, tú también le dices, ¿no? Tú eres el combo, digamos, distrito. Distrito, ¿no? Centrado verticalmente, horizontalmente. Quiero que tu spinner mode sea como un drop down, ¿no? Un combo, pero, ¿no? El estilo... Le voy a dar un estilo que todavía no tengo. Y quiero que tu pop-up background sea oscuro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tal se vea. Vamos a ver qué tal se vea. ¿Ok? Un momento voy a traer mi cargador, ¿ya? Se está muriendo la batería. Mira, mira, todo. Ay, Dios. ¿Qué es lo que ya? ¿Qué es lo que ya está? Un momento voy a traer mi cargador. ¡Gracias! Un momento voy a traer mi cargador. ¡Gracias! ¡Gracias! ya listo, un ratito ya, entonces el spinner si nosotros corremos ¿no? el señor de selección de ubicación está cargando este activity selección de ubicación, sí, pero no va a hacer nada ¿no? entonces simplemente si lo lanzamos vamos a ver qué pasa ok, aparece el combito vacío, ya, pero ahí tenemos que escoger una localidad y también hay que cambiar el tema, ¿no? entonces vamos a aprovechar antes de vamos a buscar el estilo para también para la selección de ubicación ya, entonces vamos a hacer un estilo las temas vamos a crear vamos a crear el de ubicación tema ya, y aquí si le vamos a decir que sea como este de acá ah, pero este de Android mejor ah, bueno, pero el parent es el mismo, ¿no? a ver ese tema entonces este sí es un hijo de este de acá que es el mismo de acá, ¿no? ya lo que pasa es que queremos ocultar también esta parte que vimos que salió en el emulador y que el emulador se cayó me digan porque ni siquiera lo había cerrado ya me importa ok ya, pero quiero este personalizar el combo ya dándole o sea, lo que pasa es que tú puedes también decirle ¿no? en este tema el DroneDownListView va a tener un estilo ahorita vamos a ver un estilo que le vamos a llamar este SpinnerStyle todavía no lo tengo voy a crearlo pero después quiero que el ActionBarStyle ¿no? por ejemplo el ActionBar el ActionBar ahorita es la barra esa que vieron que le hicimos desaparecer en el primer caso pero ahora sí queremos que tenga otro estilo ¿no? MyActionBarT ActionBarT entonces estos dos me faltan ¿no? si yo quiero que tenga ese estilo lo que le puedo decir acá ¿no? un minutito vamos a chequear le pusimos los temas SpinnerStyle ¿no? entonces vamos a crear el SpinnerStyle y este SpinnerStyle le vamos a decir que sea de tipo este Android Widget de tipo ListView lo que pasa es que también hay estilos que Android ya tiene pero quiero que le digo quiero que le pongas un divider que viene a ser una rayita entre las opciones de color blanco ¿ya? y quiero que le pongas una altura entre opciones divider de acá no se usa píxeles acá se usa DP que son como es como una unidad que se adecua a la densidad si el equipo es de media un DP para media si es de alta un DP para alta si es ultra alta un DP para ultra alta ¿ya? y me falta el ActionBar ¿no? MyActionBar ya esto lo vamos a crear aquí también y le vamos a decir que ahí el Background a ver el Lighting Background sea de color E19 300 ¿no? es para poder personalizar un poco el el ubicación tema ¿no? entonces ubicación tema vendría a ser ahora el tema de este de acá ¿no? de este Activity ¿no? estilo ubicación tema ¿no? entonces sería más o menos la idea para poder este tener un ubicación tema con ese con ese estilo ¿no? entonces a la hora de lanzarlo vamos a ver qué tal nos va creo que lo está lanzando siempre en el equipo voy a lanzar el emulador otra vez el emulador es el de acá el este se había caído creo acá me acabaría de aparecer el icono del emulador si sale todo bien lo subo y ahí tendríamos ya la versión con splash personalizado pero sin llamar a servicio res ¿no? ahorita vamos a ver cómo llamar a ese servicio de res тоже la semestina no 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 le Todavía no Esa no es la versión Porque debería haber salido de acá Ya, vamos a ver Acá tiene que salir Que lo está instalando Y que lo lanza otra vez ya Ahora si recién está sacando Ya no sale la barra Entonces aquí lo único que falta es data Nada más Entonces ahí donde nosotros vamos a usar una librería Pero ojo antes de la librería ¿Han visto? Estamos creando actividades con sus pantallas Y algunas las estilizamos Les cambiamos los estilos Cómo se verían los combos Cómo se vería la barra de acción Si queremos con barra, si queremos sin barra Si queremos que el ¿No? Por ejemplo El combito tenga Una raya y medio entre cada opción Porque como el fondo va a ser oscuro Y quiero que la altura sea de tanto tamaño Entonces puedo personalizar esas cosas Pero ahora viene el tema del servicio Va a haber un servicio que nos va a dar La ubicación Miren, ahorita les voy a mostrar Esta publicidad es para Lima Y para una ciudad-provincia Tú podrías hacerlo por distrito Entonces imagínense que yo tengo este url Este servicio res ¿No? Entonces ya Imagínense que tengo este servicio res Entonces este servicio res me devuelve Las ubicaciones Hay una página jsonlink.com Que incluso Trae pro Pro jsonlink Pones el url ahí Le das este Chequear Y también te muestra el json ¿Ya? Acá lo pongo en el En el url ¿Ok? Entonces te crea La lista Y te dice que hay dos ciudades Tú podrías tener De repente estás haciendo un servicio Publicidad Por distrito ¿No? Digamos Por ejemplo Acá en Ventanilla Tenemos este Vía Los Reyes Pachacute Mi Perú Este Márquez ¿No? Varios distritos Podría ser un negocio Interesante en tu localidad Entonces ahí tú le mandas El código La ciudad Y la ubicación De Google Map De la ubicación Entonces el servicio Ya está devolviendo esta data Pero ¿Cómo lo usamos aquí? Entonces hay librerías Hay frameworks Ya vamos a hablar del primero Que vamos a ver hoy día ¿No? Rapidito nomás ¿No? Con el tiempo que nos queda Que es Volley 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 no el deporte Volley Android Ya Es una librería Que el mismo Android También recomienda Transmitiendo Datos Usando Volley Una librería ¿No? Que la explican incluso En un video Que te permite Traer información En tipo JSON Y generalmente La puedes construir Aparte también Del código de JIT Y generar un JAR Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a crear Una carpeta LIP Y ahí les voy a poner el JAR Para que lo hagan Jikpul Y ya lo tengan ¿Ya? Entonces Vámonos a Al proyecto Original Para que Bajemos de ahí La librería Va a haber una carpeta LIP Y ahí vamos a colocar El proyecto ¿Ya? Listo Entonces acá En Polímetro Vamos a tener un Un Lips Ah caramba Entonces Este Lips Este Volley Mejor lo jalo acá Ok Entonces en tu carpeta Lips Que no aparece aquí Aparecería recién En la vista proyectos Que te muestra Todas las carpetas Ahí estaría el Volley ¿Ya? Volvemos a Android Pero como lo Como lo matriculas Lo vas a poner aquí Este En tu build Gragle ¿Ya? Pero ahorita voy a subir La versión 1.1 Splash personalizado Que todavía no llama El servicio Y después ya creamos La 1.2 Con llamando al servicio ¿Ya? Entonces Jit add Ok Para que nos quede La foto hasta ahí Del Splash Con spinner No perdón Era este Selección ubicación Con spinner ¿No? Una ubicación Con spinner Que es como un combito Estilizado ¿Ya? Ya está con estilos Y voy a subir La versión 1.1 Splash Personalizado ¿Ok? Entonces Esa versión Ahorita tiene Solamente hasta aquí Sin llamar todavía ¿Ok? Ok Ahora voy a crear Un Jit check out Menos B 1.2 Volley Usando Volley ¿No? Usando Volley ¿Ya? Y ahí Ya tengo El yard aquí Pero en el Gragle Aquí es donde Vamos a colocar ¿No? Le decimos Que Que queremos Configurar La librería ¿Ya? Entonces ustedes Le dicen Así ¿No? Ya tengo Estas de acá Compila Y todo ¿No? Pero yo quiero Ahorita compilar ¿Ya? Compilar Archivos Que también Están En mi carpeta Compilar Pero con la Librería Volley Punto Har ¿Ok? Que es la librería Que ya vimos Que le hemos colocado Entonces al sincronizar Vamos a poder usar Esta librería Entonces En nuestro Pulimetro Él nos pide Que creemos Una clase Una clase Llamada AppController Pero que no va a estar En el paquete Controller Si no va a estar Ahí en la raíz Nada más Entonces le vamos a decir Que lo mueva A ese paquete ¿Ok? Esta clase AppController La vamos a heredar De Application O sea va a ser Una clase Como para crear Variables Globales Métodos Globales ¿Ya? Application ¿Ok? Ya está Y en esta clase Es donde vamos a Colocar el código Para trabajar Con volley ¿Ya? Donde se crea Como una especie De cola Y ahí es donde Se va a poder Meter los objetos Que se traen Las imágenes Que se traen Y añadir Lo que necesitamos Para trabajar Con volley ¿Ya? Es un código Un poquito Mecánico ¿No? Porque dice ¿No? Primero que tienes Tienes que decirme Donde estoy ¿No? Este de acá Es un área Para decirle Que estás en la clase AppController Siguiente Que creas Un request Que es como una cola Un image loader Para las imágenes Que también traemos Y todo esto Es de volley ¿Eh? Todo esto es de volley Con androen volley No sé si se ven ahí Y vamos a tener En el oncrear ¿Ya? Que establecer Es instancia ¿Ya? Y también de paso Establecer la localidad Por defecto español Que es la que tenemos Y los métodos Para obtener La instancia Este es el singleton ¿No? El gain instant Del controller Y el image loader Y obtener Todo esto Para poder Trabajar Con imágenes También ¿No? Entonces es la clase Que nos va a ayudar A trabajar con Sin problemas Con este volley ¿No? Entonces solamente Tenemos que hacer Los import De volley Perspectivos ¿Ya? Este creo Este creo Si es de Otra librería Que vamos a usar Después Ah no, no Es una clase También que tenemos Que crear Pero ya En el paquete En un paquete útil ¿Ya? Este lo vamos a crear En paquete útil Es para Poner en cache La imagen Las imágenes Que traemos También de internet ¿Ya? Y ese En útil El leor Rebima caché ¿Ve? Es una clase Que nos va a permitir Poner en cache Las imágenes ¿No? Vamos a ponerla Una vez Básicamente Es para trabajar Con imágenes Lo que pasa Que el volley También puede Traer De un servicio Res Imágenes Y para optimizar Para optimizar Las llamadas A esas imágenes Las ponemos en cache Ahora Esta aplicación AppController Va a cambiar Nuestro manifiesto Porque ahora Le vamos a tener Que decir ¿No? Le vamos a tener Este de aquí La clase Que acabamos De crear ¿Ya? Pero ahora En el selecciono Ubicación Ahora ya con tranquilidad Después de haber configurado Lo que necesitamos Para traer datos E imágenes Con volley Que es esta librería Que hemos Vamos a usar El url ¿Ya? Vamos a Vamos a ver ¿Ya? Entonces Imagínense Que ustedes Le dicen acá ¿No? Yo voy a traer Datos De De esta De esta clase ¿No? Primero Obviamente El tag Que siempre nos ayuda Para ubicarnos En qué clase estamos ¿No? Cojo que Android tiene Para meter en el log ¿No? Un log que Sale aquí Cuando corre Para que nos diga En dónde está corriendo Y qué mensaje Queremos lanzar Por eso que estoy Declarando a propósito Este tag Que después nos sirve Ahora El url Es este ¿Ya? Miren Acá está Un url Después ya vemos El proyecto res Ahorita Quiero básicamente Que vean Que ya puedo Hacer una llamada ¿No? Aquí pueden ver Ustedes El url Les devuelve El jason Pero todavía Yo sé que me va a Hablar un jason Pero Ahora Yo tengo un spinner Esta ¿Se acuerdan que este De acá trabaja Con una vista Que tiene un spinner Que se llama Combo distrito? Entonces En esta clase Defino un spinner ¿No? Al que le voy a poner El mismo nombre ¿No? Para que me haga acordar Y voy a Como vas a llamar Puedes poner Un progress diálogo Para que le des La sensación Al usuario De que está Haciendo una llamada Remota De algún lado ¿No? Ok Y Como vamos a trabajar Con jason Vamos a trabajar Un string Jason response Que es la Finalmente Lo que nos devuelve Y Vamos viendo ahí ¿Ok? Entonces Vamos programando En el oncrear En el oncrear Se prepara Lo que vamos a ver En la vista Entonces Primero Primero Lo que vamos a hacer Es ¿Qué es lo que nos trae Este servicio? ¿Dónde está? Nos trae Ciudades Con código Descripción Y mapa Entonces Lo que yo voy a Recomendarles a ustedes Para que no tengan Ni un problema Trabajando con objetos Es crear Su paquete Modelo Donde ahí tengan Sus objetitos ¿No? Por ejemplo Si van a traer ciudades Créense su paquete Ciudad Su clase ciudad Pero pónganlo En el paquete Model Bueno O modelo Muevanlo A ese paquete ¿Eh? Moverlo ¿Ok? Y este ciudad Obviamente Tiene que tener La estructura Obvia De este archivo ¿No? Código Escripción Y todo Entonces vamos a ponerlo aquí Con su Lo típico Que hemos aprendido En Java De repente Para los que no son de Java Implementamos Serializable ¿No? Definimos atributos Get Resetters Que son los métodos Como O lo llaman en otro lenguaje Properties Definimos Cómo va a ser el equals Para saber si dos objetos Ciudad son igual Basado en el En el código De la ciudad El hash code Y el toString ¿No? Que nos muestra la descripción De la ciudad Entonces Esa ciudad Se 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 crea Primero por defecto Con Con una opción Como decir Este Selección Ubicación ¿No? O sea No hay ahorita Una ciudad En la En la posición Con código cero Si yo defino Con código cero Una ciudad ¿No? Y lo añado A una lista Que todavía no he No he definido Una lista de ciudades ¿Eh? Miren Por cierto Creo que estoy corriendo Con Java Este Si estoy corriendo Con Java 8 Ya no necesidad De poner Este de acá Vamos a ver Ya está Y meto Esa ciudad Cero ¿Ya? Que tiene el string Selecciona tu localidad Que es Selecciona tu localidad En ese En ese list ¿Ya? Estoy en una lista Ahora Si yo quiero Acceder desde la clase Java Y acá viene la teoría De cómo hago Que la clase Java Llame A este combo ¿No? Cómo hago las referencias De la clase Java Al combo Así Android nos da Una clase R ¿Ya? Una clase R Que sirve como puente Entre el código Java Y las Y las cosas Que ponemos aquí En res ¿Ya? Pero primero Un ratito Vamos a Este combo Vamos a hacer Que apunte ¿A dónde? Al spinner Que está acá ¿No? Que se relacione Con este de aquí Que tiene este ID ¿Cómo hacemos eso? Como estamos Heredando de Activity Activity tiene un método Que se llama Find View by ID Y con la clase R Y con la clase R Le decimos R Para aquel ID Que hayas puesto Como distrito ¿Eh? Pero como puede ser View En general Lo 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 Casteas ¿Eh? Y esa De esa forma Este combo distrito Ya no es null ¿Ya? De esta forma Este ya no es null Sino que aquí Ya está apuntando ¿No? Aquí ya está apuntando Al spinner En el layout ¿No? Esa es la forma En que lo Haces la referencia Para que dentro Del código Ya lo controles ¿No? Ahora Yo quiero abrir El diálogo El diálogo Que está aquí Quiero inicializarlo Para Como hacer un open Y cuando ya Venga la data Finalmente le digo Ya pues Este Detente el diálogo ¿No? Entonces Si ustedes ven aquí Acá hay un diálogo Que va Va a inicializarse Es el diálogo De acá El progress diálogo De acá ¿Ya? Con un string Que dice Va a salir ¿No? Por favor espere O sea O cargando ciudades Usted ven ¿Ya? Este vendría a ser El progress diálogo ¿Ya? Hay que hacer Alguna llamada Este método No existe todavía Vamos a poner así ¿No? Hacer Hacer el JSON request ¿No? Todavía no existe Imaginemos que ya Nos devolvió la data ¿Cómo llenamos El spinner Con esa data? ¿No? Entonces Ahí viene un concepto Que Yo podría haber Hecho algo muy simple Como decirle Como distrito Llénate con un JSON ¿No? O algo así Pero no lo han hecho así Ellos han creado Un objeto Llamado adaptador Y este objeto adaptador Es el que necesitamos ¿No? Este es el que necesitamos Para que el combo se llene Entonces el adaptador Va a ser un adaptador De ciudades Ya este adaptador Va a ser un adaptador De ciudades Y se crea con Array adapter De ciudad Pero te pide Tres datos Miren Si me vas a crear Si me vas a crear Una radio adaptador De ciudades Dime primero ¿Dónde estás? Bueno Estoy aquí En mi activity ¿Cómo se llama El El item? ¿No? Nosotros le vamos a crear Un layout A ver Para Para ese O sea El item del spinner Va a ser también Con un XML Un layout ¿Y cómo se va a llenar? Con la lista De ciudades Con ese Array de ciudades Entonces Este ciudad list Cuando esté lleno De ciudades Lo va a llenar A A este Array adapter Siguiendo un layout O sea Siguiendo una estructura Y ese adaptador Va a llenar Finalmente El combo ¿No? Ya Entonces Así como tengo Un layout Para el spinner También yo le puedo Establecer Que este tenga Un drawdown View resource O sea Que tenga un layout También En el mismo spinner ¿No? Porque de repente Quiero tener Un layout Diferente Especial ¿No? Entonces lo que estamos viendo Es que Aquí si bien Yo tengo la referencia Al spinner Estoy viendo Un progress diálogo O Que es bueno Que le pongas Un progress diálogo Cada vez que estás Haciendo la llamada Remota A un servicio Cargas los datos Todavía no lo he hecho Ese método Todavía no lo he hecho Y creas Un adaptador Para que el combo Recibe ese adaptador Y se llene de datos Pero el adaptador No es una cosa tan sencilla ¿No? Necesita tres argumentos Primero ¿Dónde estoy? O sea La actividad Es esta ¿Cuál es el layout Del item? Solamente del item Imagínense que En un combo De países El item ¿Cómo se va a mostrar El Perú? Digamos En ese combo De países Y dónde está La lista De todas Las ciudades Y el combo De un mismo adaptador También puede tener Asociado el recurso Que es el layout Del mismo pop-up ¿No? Del mismo spinner ¿Ya? Para llenarse el combo Por eso de ahí Que alguna vez Habrán escuchado Que en Android Se necesita adaptadores Para llenar Los objetos ¿No? Como los combos Ya No se preocupen Lo que te tienen Que retirar ¿Ya? Y ya después Conversamos en privado Entonces ¿Ya? ¿Qué más? Ahorita Ahorita Lo que me interesa Es este Antes de que le hagan Click A cualquier opción Y todo Primero Que se Que se llene El combo Y definir Los layouts Para el item Para uno de los items En el combito Y para el combito En general ¿Ya? Pero primero Vamos a ver Miren Que a veces ¿Qué pasa Si giraran Si giraran El aplicativo ¿No? El progress dialog Ya se ve iniciado Entonces hay que hacerle Que el progress dialog También se cancele Si es que estuvieron Haciendo Una Una llamada Entonces en el OnPausa ¿Ya? Voy a llamar A un método Que se llame Este Ocultar O hide Progress dialog ¿Ya? Que todavía no lo hago Ahorita lo voy a hacer Y ese High dialog Lo único que va a hacer Es esto Miren Asegurarse De que Si giraran El celular ¿Ya? Si giraran El celular Preguntaran ¿No? Tu progress dialog Se está viendo Ahorita O sea Está mostrándose Si es así Por favor Detenglo ¿No? Detenglo ¿Ya? Ese es en el OnPausa ¿Ya? Ahora Ojo que este Progress dialog También Algo que me olvidé Si bien Los declarados Le he dicho Que su mensaje Que va a aparecer Todavía no se ha lanzado Así que Como tengo El ocultar También debería tener Un Mostrar Progress dialog Perdón Donde también Preguntaría esto Si no se está Mostrando Más bien La diferencia Entonces Muéstralo Pues ¿No? El progress dialog Entonces tengo Tanto para ocultar Como para mostrar Entonces ¿Dónde lo puedo Activar el mostrar? De repente Justo cuando estoy Haciendo la llamada Del servicio res ¿No? ¿Ya? Entonces Pero antes de centrarnos En la llamada Del servicio res Voy a hacer Los dos layouts Que nos está faltando Que es el spinner item Para que vean Que ese layout Lo único que va a hacer Es mostrar Como La etiqueta De la Del combito Spinner item Y ahí voy a tener Simplemente un test view Una etiqueta ¿Ya? Una etiqueta ¿Ok? Solamente una etiqueta Con un color De letras blancas Centrado En una sola línea ¿Ya? Ya al menos Ya con eso Cubrimos Este primer El item Del item Ahora falta El custom spinner Popup ¿Dónde está ese? Aquí ¿Ya? Ya ¿Cómo se llamaba? Custom Spinner Popup ¿No? Custom Spinner Popup Entonces Ahí pondríamos Más bien Un check Check test view ¿No? O sea Que nos permite Escoger La opción De ciudades Ok Perfecto Entonces ya tengo Al menos los layouts ¿Qué nos está faltando? La llamada Al servicio Res La llamada Al servicio Res ¿Ya? Para que salgan Las ciudades Pues ¿No? Y nos muestren Los sites Con este layout Un texto Y un popup Que muestre Pero la ciudad No está Entonces este método Hay que crearlo Arrancando Lo más Tenemos que mostrar El progress Diálogo ¿No? Porque voy a hacer La llamada Entonces miren Qué facilidad Nos da Volley Para poder Hacer la llamada Del servicio Va a ser De la siguiente manera Y atención aquí Porque es la última parte De la clase de hoy ¿Ya? Tú en ese momento Le vas a decir Lo siguiente ¿No? Quiero crear Un JSON Object Request ¿Ya? Así ¿Eh? JSON Object Request Obviamente Esto lo vas a Importar Todos son de Volley Por si acaso Para este URL Que le diste ¿Se acuerdan Que le dieron Un URL Este OJ Request ¿Ya? Puede también Tener un error Podría venir Con error O sea De repente No funcionó La llamada ¿Eh? Este es Ocultar Pediálogo Ya Entonces sería Una llamada Algo así Pero hay que implementar Un método Que es OnResponse ¿Ok? Entonces la llamada Red sería así Miren Activa el Progres diálogo Crea un objeto Ocultar Que tiene Que tiene Estos argumentos El método Voy a hacer un Get Voy a llamar Al URL Tal Va a haber Un request JSON que le mande No, no hay Pero la respuesta Va a estar Va a haber un listener Si, un respond listener Que implementa El método Un response O sea Que cuando llegue La data Va a entrar A este método ¿No? Lógica de negocio Acá Pero si fallara En la llamada Entra el respond Releasoner Y nos muestra En el log Bueno, hubo un problema Y un TOA ¿Saben qué es un TOA? No sé si ustedes Se han visto En web Los alerts Las alertas En javascript ¿No? Alertes Salen un pop up En la ventana El TOA Es como un alerta ¿No? Que te pide En el método Metes Tres argumentos Primero ¿Dónde estás? Que vendría a ser La misma actividad El mensaje de error Ya Ahí está el mensaje de error Y la duración ¿Quieres que Esta ventana Sea cortita Aparezca y se desaparezca rápido O que tenga duración larga ¿No? Larga Digamos un TOA Punto Duración larga Vamos a dejarle el SHOR Y decirle SHOW Significa mostrar Y también tienes que aprovechar Para cerrar el diálogo Si no el diálogo Se va a quedar ahí pensando Y acá deberías hacer La lógica de negocio Entonces Cuando tú llames al URL El URL te va a devolver esto Entonces quiero mostrarles Cómo Volley te permite Hacer esa llamada Bien simple Primero le digo Que ya entré a ese método Es bueno Loggear siempre Nos ayuda Para saber Que ya entramos Ahí estoy Ya entré al menos El log Por ejemplo Ni siquiera lo tienes que crear Y nada Ya Android viene Con una clase log Para que le digas En debug Quiero mostrar Ahora este response Un ratito Déjenme ver Este response Ah es el mismo nombre El objeto de acá Lo que pasa es que Cuando se ha generado el método Le puso JSON hoy Ya ok Ok Ya Y cómo recorro Yo sé que me viene Listas Ciudades Y todo Cómo recorro Entonces miren La facilidad que te da Volley para esto de acá Tú le dices Primero saco la lista Y la Ah pero primero me aseguro Porque esto puede fallar Un try Un try cache JSON excepción Ya Siempre es bueno Asegurarse De que De eventuales caídas Entonces Un cache Ya Un try cache Ustedes lo han hecho Hasta en javascript Así que los que Son de No son de java Lo pueden entender ¿No? Y ahí En caso falle También pues no Me aseguro de Ya Primero estoy en pesimista ¿No? Muestro ¿No? Muestro el section Y hago un tos También para mostrar Qué pasó Y también Me acuerdo De parar el diálogo Porque si no Se va a quedar pegado ¿No? Sea Con error O sea exitoso Igual tengo que parar el diálogo Ahora ya Por fin Internamente ¿Qué hago? Me traigo la lista Y las ciudades Volley hace eso sencillo Le dices Tráeme Lista y ciudades Ahora ¿Por qué en un caso Lista JSON Oye Y por qué en otro caso Array Porque si tú te das cuenta A la hora de traer los datos El lista Es todo un objeto ¿No? Es todo un objeto Entonces lista Por eso lo trae como objeto Pero ciudades Ciudades Si es un array Miren Porque abre corchetes Y viene una ciudad Otra ciudad Y cierra corchetes Entonces este es un JSON array Y este es un JSON object ¿No? El lista es un JSON Por eso estamos sacando A este como JSON Oye Y al otro como JSON array Como ciudades Son varias Yo puedo iterarlas ¿Ve? Miren este código Las itero Una por una Y voy llenando A manera que voy sacando Del El objeto JSON Ciudad ¿No? O sea voy llenando Voy sacando Este es un objeto JSON Este es un objeto JSON Entonces cada vez que itero Se va sacando ahí El código La descripción Map Latitud Longitud Zoom Se añade A la ciudad list ¿Ya? Entonces finalmente Cuando termina La llamada De este Main JSON request Este ciudad list Va a estar llena Con todas las ciudades Y va a mostrarse En el combo distrito ¿Ya? No vamos a poner todavía El código ahora En esta clase Cuando escogen uno De los items ¿No? Todavía no Ya para hacerlo en la segunda Pero menos ya debería Mostrarnos El combo Ahora vamos a ver Qué tal nos va Vamos a ver Si En el emulador Todo se ve bien Un ratito por favor Uy Se quedó ahí ¿No? Se quedó ahí A ver O sea Se ha ido Porque si no 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 diría Ha entrado En el JSON request No response Presion Ahora vamos a ver Qué puede habernos faltado A ver En la acta Ya está El line Tain list Es solamente Si cogen Uno De las opciones Ya sigue Ahí no No necesariamente La on pause Ya lo pusimos El request Ya está Ok Ya está Ah Nos faltó esta línea Pues Esta línea Que venga aquí Vamos a sacar Vamos a sacar Sal, sal, aquí Sal, aquí Te has atracado Ya Esta línea Es la que finalmente Le dice a Volley Oye Mételo En el request QE Ya Entonces ahí recién Es donde Termina la ¿No? Volley hace su trabajo ¿No? Ahora ¿Por qué me está dando error Game Instant Si en la PM Control Si había tenido Game Instant ¿Verdad? ¿Verdad? Ah no No está el Game Instant En el App Controller Nos faltó un método acá En algún momento Se nos fue Este nos ha faltado En el App Controller Nos faltaba el Game Instant Ok Entonces ahora sí En selección de ubicación Ya pueden meter Ese objeto Que trae A la cola Y finalmente Viene y llena Los datos Vamos a cargar Otra vez Creo que ahora sí Toma Ya Un ratito Entonces este Vamos a parar Cargando Ok Entonces ya me sale La ciudad ¿Ve? Lima Guaraz De cuando escoja Una de las ciudades Pasará algo Cuando escoja Guaraz Pasará algo ¿Ya? Entonces Vamos a chequear Usando volei Para atraer ciudades Origin Master No Cuidado Usando Volei Y finalmente Ya está ¿Ve? Entonces a usted Le va a quedar aquí Las opciones Para que puedan Revisarlas Una a uno Y ya está También en el GitHub El 1.2 Listo Grupo Gracias Gracias por estar En la clase Del día de hoy Para todos los que Se quedaron al final Y los que se fueron Ya vieran el video Y practiquenlo Practiquen Revisen Hagan sus comentarios Ya hemos hecho Las dos primeras pantallas El siguiente sábado Hacemos el listado De establecimientos Y el Navigation Drawer El menú lateral Que tienen las opciones Ya Entonces Espero que Que les sea de aprovecho Esta primera clase Tienen toda la semana Nos vemos nuevamente El sábado a las 7 y media Voy a tratar de mandar La invitación siempre Más temprano Para que no tengan El problema De mandarme correo José que pasó Todo ese tema ¿No? Cuídense Buen fin de semana Yo les mando A su correo Un link Ya El link Tiene el link Del video De esta clase Enterita Porque el código Lo tienen en GitHub ¿Ok? Chévere Cuídense Un fin de semana Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.